Hola Culebros, acá su amigo El Pato Cuac, trayéndoles otro video. El 27 de noviembre de 1995 conoceríamos a Manuel Arturo Coronado Preciado. Originario de Sonora, México, era un niño débil de salud, por lo que en su infancia, se vio imposibilitado a poder salir de casa. Este hecho, haría que se viera alejado de un entorno social normal. En una entrevista hecha con Locuendo, Arturo diría que su abuelo le mostró animaciones clásicas como los Looney Tunes y Félix el Gato. Dumentío, entrando a la pubertad obtendría su primera computadora. Esto en un primer momento desataría un vicio para él, consumiendo la mayor parte de su tiempo. Arturo confesaría que, durante esa época, absorbió mucho del que llama un viejo internet y lo describe como un lugar hostil, ya que era común recibir mensajes de su idio, por ejemplo. Dumentío dice que esto lo impactó a tal punto de hacer de estas características negativas su propia identidad, siendo alguien egocéntrico, conflictivo, así como sentirse superior. Por estas épocas es que conocería algunos entornos digitales importantes para él, del que se destaca 4chan. En estos tiempos, había poca, o mejor dicho, nula censura en internet. Era un lugar pequeño, pero sumamente ofensivo y hostil. Uno recibía mensajes diciendo que te mames, pero nadie se hacía problema porque nadie se lo tomaba en serio. La idea de que algo así pudiera tener consecuencias, o que alguien llegaría tan lejos para buscarte en persona, o algo así, simplemente era irrisorio. La actitud era ser inmaduro, pero lo suficientemente maduro para no tomarte personal o darle demasiada importancia a algo que vieras en internet. El internet era un lugar irónico, ácido, ofensivo y agresivo. Yo tomé bastante de esto como mi identidad. En el año 2008, Arturo crearía su canal Joukendo, inspirado en Caricaturinator. Desde siempre se supo su edad, que en ese tiempo rondaba los 13 años, pero por la calidad de sus argumentos es que muchos lo apreciaban. Sin embargo, este canal lo llevaba con un amigo suyo, esto hasta el 2010. Arturo, cuando se presentó comentaría su desagrado con ideas relacionadas al racismo, a la intolerancia, discriminación, maltrato animal, etc. Dios, la gente me ha dicho que soy la persona más extraña que han conocido, eso me jode mucho pero que le vamos a hacer, verdades son verdades jajajaja. Soy muy buen amigo, pero super torpe en cosas de amor, soy como el Keitaro de la vida real, me costo admitirlo, pero, como dije, verdades son verdades uu. Odio a los movimientos sin sentido, a los fanboys, al racismo, al xenofobismo, intolerancia, discriminación, maltrato animal, y más de lo mismo, y bien eso sería toda mi descripción para al aburrido que se molesto en leer NN. Si leíste todo esto, deduzco que te interesa la vida personal de una persona que quizás nunca veas en persona, cuidado, puedes terminar en un programa pendejo de chismes como los de Televisión Azteca o Televisa. Lamentablemente para él, el canal de Joukendo sería borrado por derechos de autor, creando su segundo canal Noirdumo como es conocido actualmente, Dumentio. De este canal, se destaca el Creepypasta de Dragon Ball. Una clase de crítica satírica a los Creepypastas de esa época, la asquerosa captura de pantalla de Mírenle la Carita, y la asquerosa historia de Arturo con la almohada de su hermana, que, aun cuando a día de hoy sabemos que es mentira este suceso, realmente es de muy mal gusto. Por estas épocas, es que conocería a personas como Ken, Ranito, Midori y Oveja. Mientras tanto, uno de los enemigos más prominentes de Dumentio nacería. El Jerry le daría vida a su canal de Youtube, principalmente en el rubro de la animación. Siendo fan de usuarios como el Angry Viedo Game Nerd, se inspiró para realizar sus primeros vídeos, en los cuales le iría bastante bien. En 2014, Arturo decidió crear otro canal de Youtube, abandonando el locuendo y dando inicio a contenido con su voz. Poco tiempo después saldría de un grupo de críticos de animación al que pertenecía llamado Brodchaman. Y pasaría a planear la creación de un nuevo grupo. Lo que resultó en el grupo Fi. Teniendo como alineación final a Midori, Ocio, Oveja y el propio Dumentio. Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast en el que vamos a discutir el final de Naruto. En esta ocasión me acompaña Oveja. Hola. Midori. Hola. Y Miguel de Camino. Buenas. Para esta época, Arturo era tanto odiado, como amado. Era visto como un usuario con un extraño carisma, pero a la vez repelente y fue conocido por bastante parte de la comunidad dedicada a la animación. En 2015, ambos, Dumentio y Jerry, tendrían una de sus primeras discusiones. Esto por una reseña de Elfenlead hecha por Jerry, que no le gustó a Doom. La enemistad ya estaba cantada, desde el momento en que Arturo decidió hacer varias tierlists de reseñadores o creadores de contenido que se relacionaban a la animación. En estas, de manera desagradable, a la gente que le caía mal la trataba como basura. Para diciembre de ese año, Miguel de Animación Artesanal, un reseñador con muy buena relación con Arturo, crearía uno de sus vídeos más vistos. Un musical animado, llamado, Todo es cliché, que tenía como protagonista al perezoso Doom. Por este vídeo es que muchos señalan a Miguel de, indirectamente, crear el Doom Posting, este y un suceso en su grupo de Facebook cuando dijo que paren ya con el Doom Posting. El mismo acepta que creó una serie de memes bastante famosos relacionados al Doom, sin embargo, para él, esto era como una clase de jugueteo entre ambos, pero a Arturo realmente le molestó, rompiendo su amistad con él. Es así como ambos se distanciaron. Sin embargo, guardaba relaciones cordiales con gente importante como lo es Chucho Calderón, de la Zona Cero. Esta relación no tardaría mucho, pues, el equipo de Dem, grupo de Chucho, iría postergando un en vivo que se había planificado con Fi. Aunque habían roces, el pleito empezaría con un comentario bastante desagradable de parte de Ocio, insultando a Dem. Posteriormente pasarían muchas cosas. El Foro 64, una madriguera de usuarios extraños, que empezó como un foro para compartir aficiones y terminó más bien, como la base secreta del grupo Fi y Nido para personas de tercera posición. O sea, un servidor que se usaba, entre otras cosas, para adoctrinamiento político, dirigido por Arturo y Spark. En este foro es donde más radicalizado quedaría Dumentío, pasando de ser una persona con ideas bastante mixtas, a ser una persona que, literalmente, enaltecía a figuras muy detestables como Hitler. Hitler, o sea, a mí como personaje, me gusta estudiarlo. Me parece que tenía muchas cosas increíbles el hombre, pero de ahí a ponerse como la posición Paul de Hitler did nothing wrong, pues, como que no, o sea, joder, tampoco no vamos a, a, ¿cómo decirlo?, a santificarlo. O sea, si era, era un cabrón, no vamos a decir que no. Sí, no tengo miedo de decirlo. Yo pienso que... Hitler fue una buena persona. Ya, que es alguien que... Es malentendido por la historia. Fue calumniado por la historia. También, por este tiempo es que Jerry expresaría su tristeza al anunciarse la muerte de Fidel Castro, un literalmente, dictador cubano que fue presidente de su país de 1976 a 2008. Se daría la amistad entre Calcifer y Dumentío. Amistad que les traería problemas a la larga, sobre todo a Calcifer, que, la verdad, en sus primeros vídeos era una persona bastante normal. El debate de Dumentío y Osio contra Wario Man. La revelación de rostro y nombre de Arturo, que sin esto, posiblemente se hubiera ahorrado doxeos y acoso. Pero la que más tiene relevancia es Team Loco. Locomotion es un canal antiguo donde emitían anime y otros cartoons, que todos los del grupo Fii apreciaban. Cuando supieron que Locomotion volvería, pero como plataforma de streaming, de alguna forma, Arturo y Fii lograron contactar con uno de los involucrados, Rodrigo Picha. La campaña, desde el primer momento, pintaba dudosa. Existía una recaudación que nunca se cumplió, llegando solo al 7%. De la meta de 1.600.000 pesos, solo se juntó 120.000. Después de esto, Dumentío subiría un video decepcionado con lo recaudado y la gente, culpando a, literalmente, la genética. No hay solución al problema porque está en los genes del latinoamericano ser mediocre. Lo sé, eso último sonó muy cruel. Pero créanme, lo digo desde el fondo de mi corazón, sin ninguna mala intención de ofender. A la gente no le gusta hablar de genética porque es un tema muy controversial y lo consideran racista. Durante años, muy en el fondo, yo sabía que esta era la razón de por qué Latinoamérica no prospera. Pero no quería aceptarlo. Mira, total, no creo que vayamos a llegar a ninguna parte porque tú no tienes fuentes, yo no tengo mis fuentes. Pero a ver, las leyes de Méndez están ahí, si quieres te las busco. Ah, sí, pero esa es una falacia de autoridad. Hay algo que pueda contradecir. No, 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 a ver. No es una falacia de autoridad cuando no es una ley de la naturaleza. Que es como decirte 2 más 2 es igual a 4. Porque lo dicen los matemáticos. No, no, porque es así. Hemos tenido concepciones de la ciencia. Es un hecho de la vida. Es un hecho de la vida. Es un hecho de la ciencia que han sido contradichas en posteriores años. O sea, no es la ciencia no es algo... Cuando me contradiga esta, dejaremos de creerla. Hasta que no llegue ese momento, seguiremos creyendo. Por eso te estoy... La realidad, es que este resultado fue por el obvio desinterés de la propia empresa en su proyecto. Y es que los únicos que le daban verdadera promoción era el grupo FI y también, eran los únicos que confiaban en la propuesta. Por otro lado, como dije el grupo de marketing de Team Loco, simplemente no hacía nada por intentar sacar adelante esta plataforma. Una muerte anunciada. Apenas se presentó, Jerry, dudando de su veracidad, haría vídeos tomando en cuenta los puntos débiles del proyecto, pero entre esos dimes y diretes, realizó una acción que le traería burlas por aproximadamente dos años y el acoso de la ario pandilla. Creó información falsa o esparcir información falsa. Después de cerrada la campaña, publicaría un mensaje en Facebook, diciendo que, la plataforma Ideame, penaliza la campaña de recaudación de Team Loco. Adjuntó una captura de pantalla, de un supuesto correo electrónico enviado por él, donde el mismo grupo de Ideame, le informaba que por cosas como extender su campaña fuera de tiempo o modificar el objetivo económico, Team Loco y su equipo serían penalizados. Sin embargo, un usuario llamado Ed, contactó con el grupo de Ideame, preguntando la veracidad de esta explicación y la empresa, le contestó negando la información de Jerry. Jerry haría público que, ahora sí, desde otro medio de comunicación le dieron la información correcta. Por esto, el acoso aumentó. Por otro lado, en diciembre de 2016, Jerry supuestamente le dio aviso a la Profeco, y le habían contestado la denuncia, diciendo que Team Loco opera fuera de los términos de la ley. Muchos apuntan a que esta denuncia es falsa por varias razones, desde el formato, hasta los artículos que señala y motivación ya que, no coinciden con lo que dice la ley. Como sabemos, el final es que Arturo y el resto de su grupo, promocionó activamente una estafa que por años, fue negada. Sin embargo, falsear información y engañar a tu audiencia, aunque al final, por suerte le atinaste, tampoco es que fuera algo correcto. Por otro lado, los roces entre Spark y Midori fueron bastantes, luego pasarían a ser roces entre Ocio y Spark. En 2017, después de mucho planificar, Dumentío, Ocio y Oveja, se irían a Ciudad de México. Bueno, planificar entre comillas, porque no tenían un rumbo claro y todas sus esperanzas se encontraban, en como dije, un proyecto muerto. Sin embargo, tenían objetivos o al menos eso decían. Arturo, quería tener trabajo en algo relacionado a la animación, así que buscaría una escuela donde enfocarse en este tipo de temas, Ocio quería ser actor de doblaje y Oveja, bueno, era Oveja. Caería el foro 64 por supuestos problemas administrativos, fragmentándose el grupo y Midori dio un paso atrás con todo lo relacionado a ellos. Una historia que se destaca es como Midori y Ocio, le compraron una laptop a Doom para que trabaje en sus vídeos y aún así, decidió conservar su relación con Spark, sabiendo que posiblemente filtró su rostro en su servidor y hablaba pestes de ella. Luego tenemos al grupo FI, el grupo FI quien me p***a, que con quiero deshacerme, como no tienes idea esa Midori, no la aguanto, la odio. Ya está, eso estábamos hablando. Ya está, eso estábamos hablando. Que vino Midori. Mira, no solamente eso, yo la odio, yo la odio y ella me odia, así te los pongo. Y yo, ella, no te lo juro. Mira, 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 hasta cierto punto sí me interesa su audiencia y me gustaría, este, suavizarla lo suficiente para decir, hey, ya, danos este, danos ese, ese hermoso vídeo sugiriendo Foro 64, ¿no? Mira, mira, o sea, me gustaría, pero no la aguanto, güey, no la f***ing aguanto. O sea, Midori, meses antes, platicamos un poquito del tema. Ajá. Que fue también cuando pasó lo de Sparkman, de que Sparkman creo que filtró su foto, o filtró su, pues vaya, que él, que era realmente un hombre trans, ¿no? Ajá. Este, yo hablé con ella. Y yo me acuerdo que en su momento, yo sí le, yo sí le recriminé un chingo a este cabrón, de, oye, güey, ¿por qué estás defendiendo a Sparkman? Ajá. Yo me salí del, yo me salí del servidor en cuanto hizo esa mamá de Sparkman. Sí. Y yo le, y yo le dije. Yo supe de eso, de que Sparkman empezó a hablar pestes de Midori dentro de su grupo, dentro de su círculo, y que precisamente una parte de que, de que, de que Midori decidiera, pues ya agarrar su propio camino, fue en parte por eso. Pero yo no sabía de que Dumentio en ese momento también lo estaba apoyando. Sí, o sea, y, y, y el, y el punto es este. Eh, yo, yo, yo me salí del servidor y sí le dije a, a tanto a, a Oveja, Calcifer y, y a Dumentio, eh, estos güey están haciendo, este güey está haciendo esta mamada. ¿Qué pedo? Yo ya me salí. Nah, es que estás exagerando, es que a nosotros nos conviene más, este, eh, tener a, a Sparkman de nuestro lado porque él sabe de economía y que no sé qué. Yo, a mí me vale verga eso. Se están metiendo con ella. No seas hipócrita. Total, no me hicieron caso, chinguen a su madre. Yo hablé con Midori. También crearía su canal, Imperio Galáctico de Neo Derecha, que técnicamente, intentaba justificar su discurso de odio con argumentos, que otras personalidades le rebatieron a su debido tiempo. Volviendo con sus desventuras en Ciudad de México, nadie se puso a trabajar, a excepción de Ocio, sirviendo tanto Arturo como Oveja como Las Tres, para él y ya habían abandonado sus sueños. Todo este tiempo, vivieron en pobreza, en una pobreza tal que no sólo no tenían para comer, sino dónde comer o dormir, no había colchón, ni había mesa, simplemente paredes. Aunque Ocio se compraría un colchón y Dumentío se lo follaría mientras él estaba en su jornada laboral. Es broma. Realmente, eso del colchón partió de un malentendido que fue escalando hasta quedar como verdad. Es algo así como lo de Aquaman y los peces en Peacemaker. No, es que, es que este pendejo, este, ¿cómo se dice? Compró un colchón y el otro güey se lo cogió. No, estás confundiendo dos cosas totalmente, que nada que ver, y ya se quedó ahí. Es como de, no, nunca hubo un colchón y este güey nunca se cogió nada. Es como de, o sea, ahí está, lo que más se cansa es que ahí hay un directo, ahí hay un audio que dice exactamente cómo fue lo que pasó y qué fue lo que pasó, pero no, la gente entiende lo que le dio su puta gana. Sí, este, pues al final cada quien se queda con lo que quiere quedarse, o sea. Si se preguntan, ¿por qué tanta insistencia de Arturo y compañía en estar en una situación lamentable? Es porque les habían prometido trabajo los de Team Loco, cosa que nunca pasó, quedándose de esta manera, varados en una tierra desconocida, sin contactos o apoyo. En este tiempo, es cuando se haría la cuenta regresiva de Team Loco, el audio de Calcifer con su famoso, Oye Jerry. El famoso debate con N. Dante sobre las leyes de Mendel, las camisetas del grupo FI que fueron un fracaso, y demostraron la inutilidad de Oveja y la eventual salida de Midori. Sin embargo, no todo era malo, las esperanzas en el proyecto regresaron, cuando, como dije, se liberó la cuenta regresiva. Que cruel fue la sorpresa de que simplemente, se trataba de una página que tenía como reproductora Vimeo, con cortos de dominio público, baratos y ni siquiera entretenidos, haciendo poco salvable el dinero pagado. La cereza del pastel, fue un video de un gato atropellado encontrado en el tercer paquete. Aún cuando el cadáver del gato era falso, era un despropósito el incluir dicho material. Jerry cantó victoria, sobre todo cuando la ariopandilla retiró su apoyo a Team Loco. Fracasando nuestro protagonista y con esto, dando por perdida toda esperanza. Ose no aguantó más. Arturo, había perdido muchas oportunidades de trabajo, en McDonald's, Oxxo, Call Center Bilingüe, entre otros, pero no duraba mucho por sus problemas con la autoridad. El colmo fue que él, junto con Oveja, le estuvieron mintiendo por mucho tiempo a Oseo, sobre el supuesto trabajo que tenía. Oseo enfurecido, decidió dejar la casa, para poder pasar de página. Oseo enfurecido, el pelo fue así, güey. Yo traía dinero, y iba a comprar el colchón al día siguiente, más que Oveja. En ese momento, se lo agradezco, pero es un pendejo, güey. Porque este vato dice, este... No, es que tiene la pinche manía, porque yo les estaba diciendo, este, ya en unos, en unos, en una semana, vamos a, a tener tanto dinero, entonces vamos a hacer esto, yo voy a comprar mañana el colchón, el... Eh... Vamos a ir tal día al mandado, güey. Vamos a comprar después de que cobremos esta, esta madre, güey. Y yo les estaba empezando a decir, ¿cómo íbamos a invertir el dinero? Porque pues íbamos a traer dinero, güey. Y había cosas que comprar en la casa. ¿Sí? Ya. Oseo, no mames, güey, no había ni mesa, tragábamos en el pinche piso, güey. No jodas. No había ni una puta mesa, güey, a mí me cagaba, tragar en la puta mesa. Oseo, perdón, en el pinche piso, güey, sin mesa. Entonces, güey. El pedo fue este, güey. Mario Party. Este pendejo, dice, oseo, mientras yo les estoy diciendo esto, dice, ¿Dum, ¿le decimos? Y yo así de, decirme qué. Y este, y este, y este, oh, veja, ya la cagaste. Así como que, güey, tu puta madre, ose, no me ibas a decir que tronaste el puto call center, güey. Yo así de, qué pedo, güey. Eso yo me acudí, yo le dije, güey, al chile, ya, güey, ya, ya, ya estoy llegando a mi límite, güey. Ose, yo sí se lo advertí, güey, ¿sabes qué, güey? Después de esto tendríamos la DoomCon, un evento donde se reunieron fans de Arturo, aunque fueron también algunos DoomPosters, nada más para reírse de él. Sobre ocio, por un tiempo se fue a vivir solo, y ya era muy desagradable para él todo este tema. Su situación no mejoraba mucho, tanto en la vida real como en internet le iba muy mal. Por ejemplo, apenas mudarse, fue víctima de un robo. Lamentablemente, tuvo la pésima idea de intentar refugiarse en el DoomPosting. Esto al poco tiempo, aumentaría el acoso que estaba recibiendo. Literalmente, ya no solo eran los fans de Arturo, que con su chiste sin gracia de Takis y Soda le tiraban mierda, ahora se sumaría a la turba a los acosadores del cum. Aunque intentaba salir adelante con lo de la escuela de doblaje. Después de esto, historias raras saldrían, como Oseo y Doom pactando una pelea pública en Bellas Artes, que nunca se llevó a cabo porque Arturo, si no puede cargar un garrafón, menos puede derribar a Oseo. De ahí sale la palmada Aria, ya que según Dom, los golpes con las palmas son más fuertes. Por un tiempo, Oveja y Dumentío vivían en una peor miseria de la que ya estaban. Una historia muy extraña, es una donde Arturo se mordería la lengua y se le infectaría, por alguna razón por sus atenciones empezaría a maltratar a Oveja. Posteriormente, Oveja le mandaría mensajes a Yuria, una vieja amiga de ellos y le pediría dinero. Oveja diría que fue una broma. No veo lo gracioso, la verdad. Tiempo después de la salida de Oseo, Esquizo, un amigo de Arturo y Oveja se mudaría con ellos. Aparentemente, las cosas comenzaron a ir bien después de la mudanza de este último. Sin embargo, no pasaría mucho para que, la exposición de Esquizo como grumer saliera a la luz. En 2019, se dieron a conocer unas capturas donde Esquizo mantenía conversaciones explícitas con una menor de 15 años, dicha menor después de decirle su edad, se convirtió en su pareja. De acá salieron frases bastante recordadas como el famoso Ario Honorario. Arturo defendería por mucho tiempo a Esquizo, dando a entender que la víctima, igual tenía la culpa, cuando Esquizo tenía más de 20 años. Muchas veces, se le recriminó a Arturo, porque no terminó su relación con Esquizo y él diría que, cocinaba muy rico. Hasta hace poco, literalmente 6 años de su negativa, al parecer, Arturo ha cambiado su visión respecto a este tema. Y él diría que tenía culpa. ¿Tiene en el tweet? Dice que ella a su edad no debería buscar a un... No, peor, estás grabado en directo diciéndolo. Sí. Bueno, mira, una pausa, una pausa, ¿no? Una pausa. Yo este, en el directo de Valentine, bueno, en la entrevista, ¿no? Pues yo admití que manejé muy mal el asunto con Esquizo y sobre todo que le tuve demasiada fe. Que le tuve demasiada fe y le tuve demasiada fe ciega, ¿no? Por unas cuestiones que, pues, a ustedes no les van a importar, ¿no? Sobre el tema de la chica esta, pues, voy a ser sincero, yo no recuerdo exactamente las palabras o qué es lo que dije. No recuerdo exactamente... No, nunca te acuerdas de nada. Sí, es normal, macho. Es normal cuando tienes mil acusaciones encima, es normal que no te acuerdes de algo. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. ¿Por qué tendrás tanto, no? Ese no es el punto. Sí, está muy raro. Por organización, por organización. No nos organizamos. ¿Puedo seguir, por favor? Todo lo que... Está bien. En silencio, en silencio. ¿Puedo seguir, por favor? Miren, yo, honestamente, no me acuerdo las palabras, exactas. Pero lo que yo sí me acuerdo es de que, pues, sí me expresé muy feo, ¿no? Sí me expresé muy feo. Y la verdad, yo no... Ahí... Pues yo sí pido disculpas. A la muchacha, sobre todo. Porque yo, como dije, yo sí me dejé llevar ciegamente por... Ciegamente por... Por la... Por tenerle fe a este cabrón. Entonces... Yo no quise implicar... O... No quise implicar, pero pues si lo hice, lo hice, ¿no? Y se acabó. Yo no quise implicar que la... Que la... Que la tipa tuviera la culpa, per se. Pero pues, en todo caso, pues sí... Sí me parece... Sí me parece terrible, ¿no? En dado caso, pues... En esas circunstancias, independientemente de que la tipa lo hubiera buscado primero, o la tipa, digamos, le hubiera dado cuerda, yo creo que al fin y al cabo, quien tiene la mayor responsabilidad, pues es esquizo y no justifica absolutamente nada. Y... Una persona a su edad, también en un principio, puede tener... ciertas intenciones, pero... Pues es una menor de edad, no sabe... No está consciente de las implicaciones o de todo lo que está haciendo. Entonces, en todo caso, pues sí me arrepiento profundamente de ese tema. Dumentio, una cosa. Una cosa, Dumentio. No me... Este... Mira, usted nada más te pregunta, una preguntita, este... ¿Por qué te estás dando cuenta de esto ahorita y no en su momento? Te pregunto nada más eso. O sea, ¿Por qué lo estás diciendo esto ahorita? Yo me estoy dando cuenta, no ahorita, ya llevo un tiempo, ¿no? Pero sí fue un tiempo reciente, porque yo me di cuenta de que esquizo nos mintió. ¿Vale? Porque esquizo en su día, él se quiso justificar conmigo, con oveja, con sus seres queridos, ¿no? Con sus amigos, diciendo que, pues, él no sabía la edad de la chica. Y por eso yo también saqué el comentario de que la chica, que no sé qué, porque yo lo tomé como que se lo había ocultado o algo por el estilo, ¿no? Ese fue el problema de haberle tomado la palabra a este tipo. Entonces, yo... Yo le tomé la palabra esquizo. Yo le tomé la palabra esquizo. Eventualmente, pues, alguien me llegó al privado y me dijo, mira, ¿sabes qué? Es que esto de esquizo, que no se quede, que no supiera, es imposible. Es imposible porque tengo esto, esto y esto, ¿no? Y... La última vez que yo confronté esquizo, que fue hace ya tiempo, yo ya no he tenido contacto con él, pero la última vez que yo llegué a hablar con él, no me convenció. No me convenció del todo las cosas que él me dijo. Yo tenía una duda, ¿por qué tardaste tanto en saber que les quiso si sabía la edad? Si, por ejemplo, el Pepe Chuy había mostrado pruebas y luego que la chica también mostró pruebas y salieron muchas cosas y hasta apenas como que te das cuenta cuando todo el mundo ya lo sabía. Yo quise evitar el tema, yo quise evitar el tema y tomarle la palabra porque era muy doloroso para mí. Y yo quiero explicar una cuestión, ¿no? Yo quiero explicar una cuestión que... Ojito, ¿no? Yo lo que quiero explicar no es por decir lo justifica o algo por el estilo, ¿no? Porque no lo hace. Pero yo cuando conocí esquizo, esquizo siempre fue una persona que pues fue muy muy como decirlo que al menos en apariencias, ¿no? En apariencias, así de frente. Porque una cosa era lo que él llegaba a hacer en internet o lo que decía en internet pero en apariencias él era una persona muy correcta. Entonces, es una persona que uno tenía... A ver, un momento, ¿no? Un momento. Entonces, uno tenía un bias porque claro, Uno vivió con él. Uno vivió con él, o sea, en momentos de necesidad, digamos, cuando uno estuvo enfermo, por ejemplo, ¿no? Gravemente enfermo, pues este... Tenías a esquizo pues siendo un buen amigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego le sacan estas acusaciones graves, ¿no? Y uno, habiendo vivido con él, no quiere, ¿no? No quiere creerlo. Así decir, es como si lo de... A ti... Te sacaran algo así de un familiar, ¿no? Es algo que es difícil procesarlo, difícil de creerlo en un principio y es un tema que yo... Que yo lo evité. Que yo lo evité y que no quería... Y sobre todo, también, y no me dejarán mentir, no me dejarán mentir, quienes estaban para añadir al bias, quienes estaban promoviendo eso en ese momento, pues el Ken y el Don Poston. El Don Poston. Ajá, y entonces con el historial anterior que esa gente tenía de estarlo jodiendo a uno, ¿no? De... de inventarse cosas, o sea, no hace mucho tiempo de que había pasado eso, el Zepdan se había inventado algo de que... de que yo puse maltrato animal en su grupo y no sé qué mamadas, ¿no? Este evento haría que vuelva a la historia una persona muy importante en el futuro, Ken L. Wurig. Sin embargo, ahora detractor de Arturo, haría un live con Osio y Wario Man atacando a Esquizo. Ahora, algo que he leído por ahí, que últimamente se dice mucho, es que Esquizo le mandó fotos de una menor a Arturo o algo así, esto es falso, no hay información de esta supuesta imagen. En este año, se popularizó el discurso de me encanta ser blanco. Un discurso racista que intentaba alentar a la gente blanca a alzar la voz, algo claramente raro, porque Arturo no era blanco, ni era ario. Simplemente era otro mexicano más del montón. En 2020, pasarían demasiadas cosas desagradables, para tu mentío. Uno de los sucesos que se cuenta, es la supuesta relación de Arturo con terroristas. Este inicia porque Arturo, aceptaría una invitación a un podcast llamado Fachocast, realizado por Tempetistas. Si te preguntas quiénes son ellos, bueno, en palabras sencillas son anarcofascistas. Arturo, al darse cuenta que realizó un podcast con Nashballs, nazis comunistas, se daría la vuelta para nunca regresar. Esto, hasta que llegó Nifty, contactándose con él y realizando una entrevista a un tipo llamado Torren, ex miembro de Atomwaffen, grupo terrorista, sobre la infiltración de contenido Nashball a grupos fachos. O sea, esta entrevista servía para explicar cómo estos grupos Nashballs degeneran a través de contenido autista cualquier otro grupo, no para promover el terrorismo. Ahora, en la ecuación entra Guara. Nifty y Boom atacaron a Guara por, supuestamente ser Nashball. A partir de acá, Arturo no estaría tan involucrado. Nifty seguiría con el ataque, pero realmente no lo eran, Guara y su grupo simplemente tenían ese nombre por un chiste local. Bueno, digamos que Nifty los tomó muy en serio e incluso les mandó un audio dando su plan para derrocar la logía Nashball. Oye, hermano, mire, yo te lo voy a decir en el trato personal. O sea, el Atomuácer iba a ser un grupo excelente. No obstante a eso, el Atomuácer iba a ser uno de los que iba a abrir la insurgencia fascista en Sudamérica. Tanto que el movimiento del anticuerpo dominicano iba a ser un movimiento insurgente y no un movimiento, vamos a decir, cívico como es ahora. Iba a ser un movimiento insurgente del cual el Atomuácer y el Atomuácer se iban a ayudar. Por eso es que me molesta. ¿Qué sabes lo que conllevar dos o tres años, tres o tres años de planes para que se vayan a la mierda por algunos malditos estúpidos satanistas de mierda que los que fueron de seguro contratados por la maldita CIA? No, lo es que esa vaina duele. Mira, por eso es que yo explico así. A mí no, oye, a mí me molesta realmente tener que buscar ayuda de vamos a decir personas como Doom porque a mí no me gusta domencio. Y me dan cringe asqueroso lo que sería la persona que se pone a mi que fútbol perfil de áribes y andan como la pero diciendo que son fascistas. No son fascistas nada. Pero yo no estoy volviendo y yo estoy utilizándolo ahí para ver si coño no pasa la misma mierda de nuevo. No quiero que pase otra vez. ¿Qué te parece? ¿Entonces por este audio Nifty es terrorista? Realmente, no. Este audio fue un bait. Literalmente, su objetivo era derrotar nazis, que eran peores que otros nazis. Sí, así de idiota era la situación. Raidean Camelot, server de Dumentio, se denuncian las cuentas de Discord, culpan a Wara y a su grupo. Luego, Wara y su grupo utilizaron un perfil que se hacía pasar por Nifty para hacer capturas de pantalla, donde supuestamente, confesaba haber cazado pedófilos para darles cuello. Ahí es cuando empezaron a formar la narrativa del terrorismo y la empezaron a difundir, sobre todo, a difundir en el Doom Posting. En conclusión, Nifty no es un terrorista, Arturo, cayó en un bait, no colaboró con ningún grupo terrorista, ni perteneció a ningún grupo de estos. ¿Qué tan fiable es esta información? Mucho, el mismo Wara, persona que estuvo involucrada en los hechos lo confesó, ya que se sentía culpable de hacerlo, porque esto lo realizó con 15 años. Hasta hace poco se seguía esta narrativa, impulsada por Jerry, sobre todo. Algo que quiero mencionar, es el famoso podcast Mujeres. Si se preguntan de dónde sale lo de criticar a Arturo por lo de caderas y fértiles, es de acá. No diré mucho, dejaré parte de la conversación, sin recortes, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones al respecto. Si un hombre se siente atraído a una niña, lo que es una niña, está enfermo de la cabeza, y está enfermo de la cabeza, es un depravado, porque no tiene función biológica. No, esa mujer no es fértil, esa mujer no se puede embarazar, o puede que se pueda embarazar, pero no es lo idóneo, corre peligro, pues, tanto la criatura como ella. Entonces, obviamente un hombre que gusta de una niña está enfermo de la cabeza. Ahora, un hombre que le gusta, bueno, que le atrae sexualmente, una joven de 15, 16 años, ¿está enfermo de la cabeza? No, no, tiene todo el sentido del mundo, la señorita tiene caderas, tiene pechos, es fértil, está en una buena edad para embarazarse. ¿Significa que debe de embarazarla? No, no, porque, obviamente, depende mucho de las leyes de tu país, o sea, la ley de consentimiento varía de país en país, y obviamente, la cuestión es que no está lista, o sea, puede estar lista biológicamente, pero no está lista mentalmente. Esto es algo que yo ya había discutido antes, que, en el pasado, en la antigüedad, las mujeres se embarazaban muy temprano, se embarazaban a sus 15, 16 años, y no había problema. La diferencia era que la mujer ya era muy madura a esa edad, ¿no?, mentalmente, ya era alguien que ya le tenía, ya tenía ilusión por tener hijos, ¿no?, porque esa es una ilusión que les metían desde muy niñas, ¿no? La mujer a esa edad ya tenía ilusión por tener hijos, ya quería ser ama de casa, ya quería arreglar la casa, ya trabajaba, ¿no?, ya este, limpiaba la ropa, ya todo eso, pues, ¿no? ahorita ya no, ahorita las mujeres llegan a sus 18, llegan a sus 20, y quieren seguir jugando, quieren seguir siendo, o sea, no quieren tener obligaciones, ¿no?, son más inmaduras mentalmente, este, entonces, obviamente, imagínate, ¿no?, como esta una de 15, 16 años, ¿no?, es súper inmadura, en estos tiempos es súper inmadura, por eso simplemente no conviene meterse en ese tipo de temas, ¿no?, en ese tipo de relaciones, porque es una niña, o sea, mentalmente, o sea, fisiológicamente es un adolescente y es apta para tener hijos, pero mentalmente es una niña, ¿no?, no, no tiene lo que se requiere mentalmente para cuidar niños, ¿no?, y tú puedes decir, no, pues voy a estar saliendo con ella, pero no vamos a tener hijos hasta que tenga 18, o alguna babosa por el estilo, no, no, es que no es recomendable, pues, no es recomendable por varios motivos, porque, por el estigma social, por los padres, y porque mentalmente igual, es inmadura hasta para tener relaciones, ¿no?, con un hombre, ¿no?, quizá tenga la madurez mental para tener relaciones con otra persona de su edad, ¿no?, con otro, con otro chaval que, pues, también tiene mentalidad de niño, ¿no?, pero no con un hombre, ¿no?, o sea, estamos pensando en cosas muy distintas, ¿no?, un hombre sí le interesa tener, o bueno, debería de interesarle tener hijos, ¿no?, entonces, en cualquier caso, pues, no, no lo apruebo, o sea, yo digo, yo pienso que la gente exagera con ese tema, yo pienso que lo, lo hace más tabú de lo que realmente es, pero... Pero los exageros por razones equivocados. Sí, sí, exacto, o sea, es una cosa de que, si de, no es ideal, es cringe, es, o sea, son otros tiempos, o sea, hoy en día está de lo peor las mujeres, porque a una edad muy temprana, son como niñas, o sea, son niñas mentalmente, son niñas mentalmente en el sentido de que son inmaduras, pero son bien hipersexuales, ¿no?, o sea, son bien, a su cortita edad, son bien pervertidas y son bien, este, pues sí, interesadas, entonces, ahí tienes, entonces, me molesta, pues, que en este debate es como que, ah, la flaca está inocente, ¿no?, y completamente inocente y pues obviamente no lo es, o sea, me molesta, pues, ¿no?, ese, ese punto del debate, ¿no?, pero obviamente, pues sí, el hombre es el que tiene la responsabilidad, el hombre es el que tiene la iniciativa, el hombre es el que tiene que alejarse de ese tipo de situaciones, ¿no?, o sea, tiene la responsabilidad al final. Después de este suceso, tendríamos el proyecto Venus, técnicamente, un catfish en el que cayó oveja y por el cual lo doxearon, ya que, siendo una persona muy inteligente y no queriendo perder la oportunidad de ponerla, dio su dirección a una completa desconocida. Por lo que se sabe y por el dicho de Aleroxtar, muy posiblemente con esto Zevdan haya subido rápidamente a la administración de Dumposting. Una de las historias más famosas, es como un travesti que se parecía a Dio fue enviado a la Ario Cueva, pero probablemente es falsa. También para este tiempo, ya habían doxeado a la familia de Arturo y normalizado hacer memes con personas ajenas al problema. Así que, qué mejor idea que catfisear a su padre. Una persona, obviamente, perteneciente al Dumposting y que odiaba a Arturo, decidió meterse con un tercero, que nada tiene que ver con los problemas de su hijo y realizarle un catfish. En este, se hizo pasar por una chica de 22 años y le pidió fotos de su miembro, el padre de Arturo, en un primer momento sospechaba que esto podía ser una mentira, pero siendo alguien ya de edad, cayó demasiado rápido y se las pasó. Obviamente, estas fotos se difundieron por todo el Dumposting, haciendo incluso edits de su miembro. Lo primero que se dijo de estas imágenes fue, que el padre de Arturo había sido catfiseado con un perfil de una menor de edad, lo que hacía que fuera similar a lo ocurrido con Esquizo, pero peor. Por lo que, personas importantes en ese tiempo como artista ario, siguieron esta narrativa y por ende, impulsándola. Sabemos que esto fue verdad, ya que, Ken se lo reprocharía a Arturo en un futuro donde este último, al hacer la mención casi rompe en llanto. Todo esto a día de hoy se sigue utilizando para atacar a tu mentío. La verdad, como dijo el Jerry, meterse con la familia es cruzar una línea que no se debe de cruzar. ¿Lo siguen haciendo? ¿Y lo sigues haciendo? ¿Te valga que se sigan chingando a tu papá? Acá iniciaría otro proyecto muerto. Nostra Forbes. Una pseudo editorial de cómics que, la gran mayoría carecían, no solo de una buena historia, sino de un buen diseño. A Arturo, no se le ocurrió mejor idea que abrir esta editorial, proclamándose como el CEO de esta, sin tomar en cuenta su reputación manchada y como no, su pasado como nazi. Aunque deseo parecía no tener nada, ya que de lo legal, administrativo, control de calidad, la marca, los trámites, pagos y demás cosas referentes, únicamente a la página web, entre otras cosas se encargaba Utsir, ¿entonces qué hacía Arturo? No se sabe con exactitud, pero se cree que Utsir se marcó un Sparkman, intentando sacar a flote un proyecto únicamente con la imagen de la ariopandilla. De estos cómics se destaca Dexex, un intento de comedia que resulta muy penosa al ojo del lector, cómic que salió de la mente creativa de Oveja. En sí, un desperdicio de dinero, que probablemente no cumplía con la norma de comercio electrónico, ni el código fiscal o la ley federal de trabajo, posiblemente no tenía ni acta constitutiva, algo así como el acta de nacimiento de una empresa, problemas administrativos, bajas ventas, piratería en PDF, la ya mencionada mala reputación de Arturo, la nula visión administrativa de Utsir, personas involucradas odiadas como Calcifer, Oveja, Swordinet, Aether y un largo etcétera fueron lo que llevó a la quiebra dicho proyecto. Al final, muchos clientes ya no podían acceder al material que pagaron. Realmente, la forma más fácil de ahorrarse todo este embrollo era, de manera simple, abrir una página en Patreon y dar acceso a los cómics, como muchos usuarios ya hacen. A partir de 2022, la historia se pone más compleja. El primer suceso importante fue el video de Dumentillo dando explicación sobre, las que eran en su momento, sus polémicas más fuertes y respondiendo directamente al Dumposting. Este video sería, el primero en el que hablaría directamente sobre el material histórico, material que, posteriormente durante este video, entrará en discusión. En general, es una contestación que, con sus fallos, intenta dar explicaciones. El segundo tema, es el del servidor de Discord. Antes de empezar el tema, quiero dejar en claro tres cosas. 1. Lo voy a explorar de manera en la que podamos ver todo el panorama completo, por lo tanto, tendré que romper un poco el orden cronológico. 2. Habrá opinión legal y con esto aprovecho a dar aviso que, por razones personales, pondré en no listado mis dos videos anteriores al de la campanilla. Así que, quiero hacerlo mejor. Hablé con dos fiscales adscritos a la FGR y dos abogados públicos que trabajan en esas mismas instalaciones. Puede que no me crean, así que bueno, yo realicé mi servicio social en la FGR. Tuve la dicha de estar en esta institución, por lo tanto, el contacto con expertos en derecho penal no era algo raro. 3. En ambos temas, bajo todo parámetro moral está mal lo realizado por Arturo. Pero lo malo, no siempre es ilegal y lo ilegal no siempre es malo. Así que dejo esta advertencia. No pienso que esté bien, repito, no pienso que sea correcto lo que hizo. Vuelvo a repetir, no pienso que esté bien, no pienso que sea correcto lo que hizo. Si no te interesa una explicación legal, apoyada de expertos que trabajan diariamente con diversidad de casos, puedes saltarla, sin problemas. Pero bueno, vamos de lleno al tema. Las acciones de Domen Tío que encierran esta conducta, han sido, hasta el momento, las más lamentables y donde quedaría en evidencia que tan bajo y que tan asqueroso fue o es Arturo. En junio, Jerry obtendría acceso a un servidor de Discord. Según la narrativa de Jerry, no sabe quién o quiénes le dieron acceso al servidor. El caso es que, un usuario, le brindó acceso al servidor. Dentro de este servidor había cosas, muy asquerosas, sobre todo destacaba como Calcifer y Arturo celebraban tiroteos que sufría la comunidad judía. Esto como una forma de festejar, que de alguna manera, esta masacre a gente inocente podría traer beneficio al mundo. Lo anterior, se apoyaba en manifiestos y comentarios donde veían al tirador como un héroe. Arturo, al quedar en descubierto no pudo con la presión y decidió sacar a Jerry, eliminándolo. Sin embargo, no contaba con que Jerry ya había sacado capturas de absolutamente todo. Incluyendo una donde, supuestamente, se compartían fotografía infantil. Iniciamos con la duda de que hay detrás de esos cuadros y se llegó a la conclusión de que no sabemos. Así que se abre la posibilidad de por lo menos cerca de tres hipótesis. Porn TIL Contenido de menores, sí, pero no porn FICO Contenido sin nada sexual o erótico. ¿Qué pasaría si en verdad fuese porn hacía infantil? Partimos con la narración de hechos. Acá aclaro, me centraré únicamente en la culpabilidad de Arturo. Pues es la piedra angular de este caso. El Jerry tendría acceso al servidor por lo menos un día antes, aunque al presentar este servidor, como se dieron cuenta, dice Díaz, aludiendo a más de uno. Hace unos días, una persona me dio acceso a uno de los servidores de Dumentio. No al servidor que ustedes pudieran conocer donde se codea con sus fans y todo. No, estoy hablando de un servidor privado. Hace unos días... El tiempo de acceso es importante, ya que este tiempo se pudo interponer una formal denuncia o por lo menos dar aviso a las autoridades por el delito de porn infantil. Jerry asegura que no dio aviso por asesoría de un abogado que trabaja en la misma institución donde labora. Hablando de la denuncia, pregunté si era cierto de que le traería problemas a Jerry. La respuesta rápida fue no. El aviso a las autoridades pudo pasar aún sin capturas de pantalla. Es más, la investigación pudo darse aún cuando Arturo borró el servidor. Existe un tipo de orden que se utiliza para obtener información de algunas empresas que tienen de sus clientes. Este tipo de orden se llama orden para entrega de datos conservados. Me dio dos ejemplos. Un hombre da un documento falso. Todos los datos eran erróneos, menos uno, su número telefónico. Al agotar la línea de investigación deciden utilizar esta orden. Le piden a la compañía telefónica sus datos. Gracias a esto dan con él y su localización. El segundo ejemplo es más interesante y es similar a lo que se nos presenta el día de hoy. Una chica fue a denunciar que por medio de una página de Facebook alguien que conocía decidió pasar fotos de ella desnuda. Este había eliminado la página de Facebook pero la chica tenía el URL y capturas de pantalla de cuando pasó. Piden la orden en cuestión, esto hace que tengan la potestad de pedirle los datos de los involucrados en esta página y en esa publicación directamente a Facebook estos datos se entregan y pudieron acceder a toda la información. Tomando el ejemplo anterior, me dijeron que era probable que en ese tiempo no pudieran obtener información de la página de Facebook eliminada chavitas bonitas. Sin embargo, lo que sí se podía obtener eran las imágenes del servidor de Discord, por lo tanto, pudieron acceder a la información necesaria para que el delito sea debidamente perseguido. Por lo que, el pretexto, porque sí, a mí me suena más a pretexto que nada, que da Jerry sobre el por qué no dio aviso a las autoridades, es bastante idiota. Y esto lo afirmo, por lo que dijo en el debate con Ruina Bersal, dando otro pretexto. Verán, este es un delito gravísimo. Excesivamente grave. Tema niños y mujeres, actualmente son temas muy delicados, por ser grupos vulnerables. Decir que no denuncias porque la justicia en México no hará nada, es idiota. Y todavía así, afirmar que hiciste la denuncia, cuando todos creímos que era una denuncia vía penal, al escuchar esto, para que luego aclare que no denunció lo más grave, sino sólo lo del racismo. Eso, señores, es una patada en los huevos. Esto no era motivo de carpetazo y menos con todas las pruebas. El delito es perseguido de oficio. Y esto se me confirmó. Por lo que, si él tenía conocimiento de algo así, incluso legalmente estaba obligado a dar aviso, pues estuvo en el servidor y accedió al material. En esa cuestión, todo mundo me ha dicho que por qué no lo reporté. Ahora, viejo, tú eres informador, tú sabes cómo están las cosas. O sea, estamos hablando de un delito cibernético, dentro del marco cibernético. Tú sabes cómo están las autoridades actualmente en México. Digo, venimos aquí por el caso de Evan y viejo. O sea, tú sabes que las autoridades en México no mueven un dedo. Si desaparece una mujer, si desaparece una niña, si aparecen mujeres violadas y todo, no hacen nada las autoridades. Yo acabo de decir que la ley es súper estricta con este tema. yo hice, yo hice una denuncia, no, que la ley es estricta lo es, que las autoridades lo ejerzcan es otra cosa. Ahora, tú hazlo, hombre, así no hagan nada. hice la denuncia correspondiente y hasta ahorita nomás me han llegado puros correos electrónicos. Él dice que no hice la denuncia. ¿En dónde lo hiciste? Ajá. Yo hice, yo hice la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes y hasta ahorita son puros correos electrónicos de su caso está en proceso, su caso está en proceso. Pero lo hiciste en vía virtual porque ya ves que ahorita puedes mandar en la policía cibernética, puedes incluso con Twitter. Fue vía virtual, fue vía virtual como lo hice porque ahorita te digo, la verdad, si tú te metes a un juzgado, te metes a un ministerio público, no se va a hacer nada, le van a dar carpetazo. Y tú como informador, tú sabes que eso es verdad, no te estoy... Ah, claro, pues sí, tan solo con lo que acabas de decir de Devani, le querían dar carpetazo con que se cayó en la cisterna y va, y nada más porque se hizo mediático todo esto y no solamente de Devani porque se hizo viral, pero cuántas desaparecidas hay que no les hacen caso y así es en la mayoría de los casos. Pero a lo mejor entiendo un poco el punto de Domenio de decir, bueno, a lo mejor este nada más por cuestión cívica y moral, decir, bueno, a lo mejor no va a pasar nada pero voy a denunciar. La denuncia se hizo ante la instancia correspondiente. Que las autoridades hagan algo o que las autoridades lo procesen ya no depende de mí. Lo dije desde un principio. Tomando los chats del grupo de Chavitas Bonitas, tomando en cuenta que el contenido sea por... infantil, así como el hecho de que Arturo estaba dentro del servidor y conocía la situación, en este caso, se determinó que, dada su conducta y su participación en los hechos, él sería visto como copartícipe. Así culmina la primera hipótesis. Si estamos en frente del segundo escenario se desprenden dos posibilidades más. Que el material sea público. Que el material sea creado. Con la opción A, me refiero a que fueron tomadas de un perfil público de Facebook. Ahí, estaríamos en una laguna legal y aunque sea algo inmoral, no sería ilegal. En este caso, podemos decir que Jerry mintió, ya que no se trataría de contenido erótico, sino de contenido público, que hacían pasar como erótico o contenido que no tenía nada de erótico, pero por los comentarios sí parecía algo erótico. Aún así, el exponer una situación inmoral no sería para nada reprobable, pero sería reprobable su mentira. Con la opción B, es bastante más delicado. Con esta, me refiero a material hecho con fines sexuales. Un ejemplo sería una menor con lencería y una pose sugerente. Al cumplir las características que requiere el tipo penal, se consideraría pornografía infantil. En este caso, pasaría exactamente lo mismo que en el primero. La segunda hipótesis podría añadir más escenarios, como por ejemplo, que se trate de una combinación entre A y B, que también traería problemas. O tal vez, que las imágenes enviadas ya ni siquiera venían de la página de Facebook sino de distintos medios. En todo caso, me dijeron que es por eso la importancia de la investigación ministerial, para determinar con efectividad qué tan real o qué tantas mentiras encierra todo este tema. Si estamos bajo la tercera hipótesis las cosas se ponen más sencillas ya que Jerry mintió y no hay nada perseguible. Irónicamente, sería algo similar a lo que pasa en el escenario A de la segunda hipótesis, pero con resultados mucho más favorables para Arturo, puesto que no había nada de malo en las fotos. En conclusión, bajo la primera premisa, Arturo sería copartícipe de un delito, ya que no sólo permitió el contenido en su servidor, sino que tenía conocimiento de este y no hizo nada. Con o sin denuncia Arturo sería visto bajo un juicio social como copartícipe de delito. En el segundo escenario, se abre un abanico de posibilidades, pero se destacan dos. Jerry miente y pueden ser fotos públicas, lo que significa que expuso actitudes inmorales, no ilegales. Jerry dice algo cercano a la realidad. Repitiendo la teoría de la primera hipótesis, en el tercer escenario sólo está la posibilidad de que Jerry miente y Arturo tiene razón. Todo lo anterior dicho, como dije, fue a raíz de hablar con personas expertas en el tema, pero sólo sirve como un ejercicio teórico. No hay investigación ministerial, ni denuncia. Así que las tres hipótesis sólo se quedan en eso, hipótesis. Tomenlo como un simple ejercicio teórico. Capturas. En este apartado, quiero darle lectura a cada una de las capturas de pantalla. Aclaro, independientemente de sus intervenciones en el chat, si es pornografía infantil, todos los involucrados, presuntamente serían copartícipes del delito. Captura 1. Reinhardt. Postea link del grupo de Facebook. Chavitas bonitas. Coqueta. Uy. Felicitaciones arroba del eteducer. Ganaste la copa europea. Postea foto. Nooooooo. ¿Qué mierda está tomando? Cáncer embotellado. Solaris. Postea foto. Captura 2. Reinhardt. ¿Me vas a decir que es fea? Yo me voy a dormir gente. Hasta luego. Solaris. Postea una foto con texto, aparentemente escrito por Reinhardt. ¿Qué clase de pedofilia es esta? Reinhardt. Está bien, no es igual a me la quiero coger. Postea foto. Solaris. Postea una foto con texto, aparentemente escrito por Dealen el Conquistador. Abajo el patriarcado. Reinhardt. Carlos Sayuri X de Porque Dios y To cada vez las hace más ricas. Sorry no es por bajar el respeto XX, nota del creador. Aparentemente es un comentario copipasteado por el nombre al principio. Captura 3. Reinhardt. Otra de 14. Oye, no quiero insinuar nada, pero mira esas tetas. No jodas. Son de una de 18. Maldito estrógeno. Tengo 16, no problem. Postea dos fotos. Captura 4. Don mentío. Ja 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 ja. Pues, Europa tiene una tradición de cazar menores con mayores, pero era más con reyes que otra cosa. Solaris. Tom. Reinhardt es pedófilo. Y bueno, los semitas también lo hacían. Don mentío. Y en un rango de 14, 16 años. Reinhardt. Tergiversación de los hechos. Yo no soy pedófilo, hasta reporté la página. Solaris. Postea aparentemente una captura. El texto es escrito por Reinhardt. Me la quiero coger. Don mentío. WTF. Reinhardt. Está modificado. Captura 5. Solaris. Ja 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 ja. Postea una foto en blanco. Aparentemente el texto es escrito por Reinhardt. Esta está bien. Don mentío. Igual y joder, creo que sí era muy cría. Solaris. XP. Reinhardt. Se llama chavitas bonitas y pone fotos de menores de edad en poses sexuales. Solaris. Postea una captura. Aparentemente el texto es escrito por Reinhardt. ¿Qué clase de pedofilia es esta? Don mentío. Bueno, tiene una foto de Macri. Normal que sea pedófilo. Captura 6. Adán L.A. Capitán pedofilia. Solaris. La verdad sí. A todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo culo tenés. Reinhardt Macri. Reinhardt. A borrar imágenes pues. Postea foto en blanco. Postea captura de pantalla. Texto escrito aparentemente por Gok. 9. P***a. Entiendo a Kirch ahora. Texto escrito aparentemente por Solaris. Viva el librararnos del opresor sistema de ropa destruyan vuestro boxers. Reinhardt. Se vas llamando a viol... Niñas destruyendo boxers. Postea captura de pantalla. Texto escrito aparentemente por Solaris. Aaaaaa. Mi puchula. Testimonios. Jerry. Jerry tiene por lo menos tres testimonios distintos respecto a esta situación. El primero es el que da el día de exposición del servidor. Lo catalogaría como menores de edad en situaciones indecentes. Según lo dicho por Jerry son menores de edad en poses sugerentes. O sea, les recuerdo que lo que está censurado son menores de edad en situaciones este... no decentes. En situaciones indecentes. Esto es terrible, banda. Esto es nada más... Su testimonio sería más explícito en el debate que tendría con Ruina Bersal catalogando este material como fotografías de carácter sexual de menores en posiciones sugerentes semidesnudas o desnudas. Son... Bueno, eran fotografías de menores en posiciones sugerentes con semidesnudas y desnudas. Ajá. Ajá, no era de uno de los desgrupos teniendo intimidad con ellas. No, 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 no. No, no, no. Y por eso te quería preguntar ya, pero no era como... Entonces, este... Aquí Dumento él dice que no es verdad, que no es cierto. Ok, es su explicación. Ok, se le respeta. Luego, en el podcast de la peor generación, diría que era contenido ilegal, pero a diferencia del anterior, siendo menos explícito, describiéndolo como contenido de menores y de tinte erótico. Sí, era una cosa horrible y aparte, pues que había contenido ilegal de menores, lo cual, pues ya de por sí, ya no se trata de... Niñas de verdad. ¿De niñas de verdad? Sí, niñas de verdad. Eran niñas de verdad de fotos de clase, bueno, de tipo erótico con niñas de verdad. Arturo, pondré en pantalla sus primeras declaraciones respecto al servidor Estas capturas, fueron subidas por el propio Jerry en un link con los archivos descargables. Y sí, acá es donde dice lo de la época de anticristiano. El primer testimonio importante que tendríamos sería en el debate con Ruina Bersal. Arturo, se defendería alegando que, los de su posición no consumen pornografía y por lo tanto, nunca se pasaron con estas capturas, negando el contenido ilegal de las mismas. Pero nunca se pasó CP, nunca hubo nada ilegal. Pero lo que estás diciendo es que a lo mejor había fotos de chavas normal así con blusas y con todos, pero tú nunca llegaste a ver fotos realmente de chicas desnudas. O sea, eso es lo que tú estás diciendo. No, ni en bikini ni siquiera. Pero sí llegaban a pasar fotos así como de chicas X que encontrabas en la red y decían mira, esa está bonita. O sea, de eso sí llegó a suceder. Lo que creo recordar es de que alguien lo pasó como algo chungo, ¿no? Como de, oigan, miren esta página, está rarita, ¿no? Miren esta página, está muy extraña. Pero eran páginas de fotos de desnudos esa página chunga. Como era tu típica, era tu típica, no, no eran desnudos. Yo creo que era tu típica página en donde este, jóvenes, adultas o no, subían fotos así como normales, ¿no? Y había, hay un montón de viejos morbosos en los comentarios. Sí, fotos así a lo mejor, sí, con, con escotes, así, no, no. y pues nunca falta que los viejos verdes como que hacen esas porque, pues tú sabes. Pero aquí el punto es, no estaban, en esas fotos no estaban, o sea, aquí el punto es, en ese chat nunca mandaron fotos de gente desnuda. No había nada, ni siquiera, ni de mayores de edad, ni de menores de edad, no había desnudos, nosotros estábamos en contra del contenido pornográfico. El segundo testimonio sería durante un directo del Ken. Él dice que eran fotos de tipas normales, pero con comentarios sugerentes de parte de Reinhardt. En este, también se hablaría del supuesto roleo que alegan que afirmó Arturo. Eran fotos de, eran, mira, lo que yo he mantenido, y yo creo, igual que tú, yo no me acuerdo de todos los detalles, es que vino este Reinhardt que estaba como que en sus 17 años y vino y compartió un grupo de Facebook en donde había fotos normales de tipas y el tipo estaba poniendo comentarios pendejos como que, ay, que mírale la, que tetarras y que no sé qué, pero todos le dijimos que era un pendejo, que no pasara esa mierda. ¿Y lo sacaste del direct, del servidor? Sí, Reinhardt no estaba en el servidor cuando entró Jerry. ¿Es cierto, Solaris? Nosotros nos peleamos con él. Reinhardt no sé si estaba, pero si ves las capturas, si ves las capturas, verás que, aparte de Reinhardt, había otros usuarios que también se sumaron al MAME, que también entraron a la página de Facebook que pasó Reinhardt y empezaron a postear fotografías. Lo que pasa es que ese comentario de... Ya, bueno. Lo que pasa con ese comentario de tremenda pedofilia era porque era tu típico grupo en donde gente se saca fotos normales y viene un viejo rabo verde asqueroso a comentarle pura mierda. Por eso decíamos esto. ¿Ustedes estaban replicando los comentarios, supuestamente? No, no es tanto eso. Estábamos reaccionando al hecho de que iban estos viejos a comentarles pura mierda. Sí, por ejemplo. Sí, eso es lo que digo. O sea, ustedes reaccionaron con los comentarios de esa gente. O sea, ustedes copipastearon los mensajes de los señores que les comentaban a las tipas. ¿Sí? Pues yo creo, güey. ¿Pero por qué no lo dijiste antes? No, lo que yo dije es de que eso de... No, no, no. Es que eso lo que yo dije es de que, pues, número uno, yo no me acuerdo de todos los detalles. Número dos, algo de edición debe de haber en esas capturas. Y número tres, lo que yo puedo recordar que era ese grupo de Facebook es eso. A ver, ahí está la persona que se quería meter. El tercer testimonio de Dumentío sería en su entrevista con Valentín, donde diría que nunca pasaron material ilegal. Yo en su momento, pues, dije la verdad, no me acordaba de los detalles. Y bueno, y no me acuerdo de los detalles. No me acuerdo de los detalles. Pero lo que yo defendí, obviamente, es decir, obviamente no había ningún tipo de material ilegal. Y los comentarios de que tremenda pedofilia, que no sé qué, lo que ponía el Reinhardt, era porque era una página normal en donde gente ponía fotos normales y venían este viejos asquerosos a comentarles de que, ay, qué guapa está, así que no sé qué. Solaris. Solaris, fue una de las personas involucradas en esos chats, por lo que su testimonio sería pieza clave para resolver qué hay detrás de estas imágenes. Él diría que no se acuerda con exactitud, pero por las conversaciones y comentarios, sería muy iluso pensar que no es contenido de menores. En realidad, no, no recuerdo para nada cómo lucían las fotografías, pero por el contexto, por los mensajes que acompañan dichas imágenes y están en el chat, la verdad me parece muy naif, muy iluso pensar que no era al menos gente con poca ropa. Noil. Tengo que explicarles quién es Noil. Este es un usuario involucrado en muchos doxeos y creación de información falsa, pero antes de que él tuviera esta fama, realmente gozaba de buena reputación en el Doom Posting, sirviendo incluso como una fuente en la cronología del Doom Verso de Grandmaster. Casi siempre estaba involucrado con dos usuarios más. Nanika y Lisa Versal. Por lo general, a estos tres se les considera como miembros de la Noit pandilla. Noit, fue la persona que, presuntamente, le daría acceso a Jerry al servidor de Dumentio. Él, en unos chats posteriores, afirmaría que no eran fotos de menores con poca ropa o desnudas, como lo había dicho con anterioridad Jerry, sino, simplemente, con ropa. Ahora, ¿él realmente tenía una relación con Jerry? Sí. En un primer momento Jerry negaría su conocimiento de este usuario, para apenas al siguiente día aceptar que sí lo conocía. Si bien no es una relación profunda de amistad, hay capturas de pantalla compartidas por el propio Jerry que confirman, que sí hubo intercambio de mensajes. Ahora, con esto, no quiero dar a entender que tenían cierta complicidad o que Jerry conocía el historial de Noit. Lo que creo que pasó, fue que le sirvió como informante durante un rato. Pero hasta ahí, si existe la posibilidad de que Noit le dio acceso a este servidor, también existe la posibilidad de que Noit diga la verdad respecto a los cuadros blancos, por eso es importante su testimonio. También está la posibilidad de que Noit le haya dado acceso al servidor por medio de una multicuenta, por otro lado, hay otro escenario que es bastante obvio y es que Noit esté mintiendo. Nanika. Presuntamente apoyó a Noit para que le diera acceso al servidor a Jerry. Este usuario diría que, lo malo no eran las imágenes, lo malo eran los comentarios que se realizaron. Descartando de plano lo dicho por Jerry sobre la porno, fía infan... Lisa Versal. No sabemos si estuvo impolucrada o no con todo esto. Lo que es cierto, es que un video realizado en su canal, le daría los créditos a Noit de haber sido la persona que le dio el acceso al servidor de Arturo a Jerry. Y esta narrativa la pregona por varios grupos de Dumposting. Guara. Él niega lo dicho por Jerry. ¿Se acuerdan de las capturas donde Noit le dice a alguien que lo de Jerry es falso? A la persona que se lo dicen es a él. Según su testimonio, Noit y Dieter, otro miembro de la Noit pandilla, aseguran que lo del CP se lo inventó Jerry y no fue cosa de ellos. Pero de todas formas lo difundieron porque según lo iban a desmentir a futuro, en un documental que harían. Documental en donde se burlarían de las personas que se lo creyeron. Vendiéndose a ellos mismos como los chats que estuvieron detrás de todo, que tomaron y engañaron a todos. Al final, ya sea que estés a favor o en contra de las premisas planteadas o tengas tu propia conclusión, es muy difícil dar algo certero. Las únicas conclusiones que podemos dar son estas. La conversación es real. Desconocemos el contenido de las imágenes. Hay personas que se adjudican darle entrada al servidor de Jerry que a su vez niegan lo dicho por él. Posteriormente Jerry denunció únicamente por el discurso de odio este server a través de una autoridad administrativa. Sin embargo, no nos hagamos pendejos. Acá hay más que los cuadros blancos. Arturo pedía bajar el power level, pasaba manifiestos y vídeos de tiroteos. Algo asqueroso y poco justificable, pareciendo más la conducta de un ser que carece de empatía. Da asco ver sus comentarios alabando las habilidades del tirador. Tras el fallecimiento de The Bunny, el Don Posting, a modo de meme, crearía un cartel con la cara de Dumentio, culpándolo por los hechos de ese suceso. ¿Se acuerdan de que les dije que la Noit pandilla estuvo involucrada en muchas cosas? Noit, fue el que difundió el cartel de The Bunny en grupos ajenos del Don Posting con el fin de que se linche a Arturo por esta razón. Gracias a esto, un periodista, por lo general, enfocado en el amarillismo, apareció en el radar, tomando esta imagen como verídica. Ese periodista fue Ruina Versal. Poco tiempo después de estos sucesos, de hecho, muy poco se haría el primer directo donde estaría un invitado experto en Dumentio. Así es, Jerry. pero lo que no esperábamos es que el propio Dumentio haría presencia ahí. Se intentó hacer un debate donde no solo humillaron al Doom, sino que, al final, él se humilló solito. Creo que tuvimos un debate cordial dentro de todas las roces que hemos tenido, creo que nos hemos comunicado bien. Chúpame la pija, men. Oh, por Dios. Salúdame, oveja, salúdame al bully de bullies, y pues, si se puede hacer algo parecido, pues estoy en la mejor disposición. Sin embargo, esa noche fue bastante turbulenta para Arturo, pues no solo se encontraría con Jerry, sino que, se topó de frente con Ken y terminaría igual de mal. Lo siguen haciendo y lo sigues haciendo, ¿te vale que se sigan chingando a tu papá? Bueno, mi padre no le... Por suerte, pues este no... Desde aquello no ha pasado nada, pero este... Ocio también estaría involucrado en estos sucesos. Ruina lo intentó contactar, Ocio no quería, pero en algún punto decidió entrar, empezando una discusión con Ruina. Al poco rato, Ocio subió al directo, disculpándose. Por este tiempo, era entendible la reacción de Ocio, pues estaba sumergido en depresión y acoso, e incluso en su canal había puesto en la pestaña de comunidad, algo que parecía hacer alusión al sitio. En este año igual, se toparon con su cuenta NSFW. Bueno, ya los últimos... A ver, aquí entra alguien que se llama Ocio, pero no sé si sea el real o no. Yo creo que no ha de ser el real, vamos a ver si es el verídico, ¿no? Nomás a ver si es una broma, pues ya, ni modo, pero bueno, a ver, saludos, Ocio. ¿Qué pasó? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué quieres? ¿Quieres el real o no? Obviamente soy el real, ¿qué quieres? A ver, aquí, no, pues yo no quiero nada, la gente está pidiendo que entre, yo no sé ni quién... ¿Y por qué les haces caso a la gente, güey? Ah, pues porque yo quiero saber quién es relevante en este universo, si eres tú o no. ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá. Oye, ¿no eres Doom? No, no soy Doom. A ver, ¿para qué quieres saber todo esto? ¿Por qué me estás molestando? Vas, me mandas mensaje a Twitter, te bloqueo. No, no fue Twitter. Vi los mensajes, vi los mensajes que pusiste en una publicación de que, oigan, ¿quién es relevante en el Dumber? ¿Para qué? Ah, sí, pero, y te ponen en los comentarios, oye, Ocio tiene este Twitter, pero él ya no quiere saber nada de este pedo, güey. y ahí vas, y ahí vas. ¿Qué quieres? Ah, este, no, no, a ver. ¿Pero qué quieres, güey? Ah, pues lo que quiero saber es si eres el real para empezar. Sí, sí, soy el real. ¿Qué quieres? No sabes. Ah, no, pues te quiero entrevistar porque me piden que te entreviste. ¿Entrevistar para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? pues ya. ¿Qué necesitas, güey? Pero es que, ¿qué necesitas, güey? ¿Qué necesitas? ¿Estás a gusto con que te entreviste o estás a ver? Obviamente no, güey, te bloqueo, sigues mamando, me meto aquí para ver qué onda, oye, es que. Seguí mamando, ¿dónde más te busqué? Qué gente que tiene, que me bloquea, qué delicados, qué esto, oye, güey, no mames, son las dos de la madrugada, cabrón, pero te marcas tu número o qué, te marcas tu número o qué. Te marcas tu número o qué. No, pero yo tengo mis redes sociales porque yo trabajo de esto, güey. Ok, pero te, o sea, lo dices como si te hubiera despertado, ¿qué a poco un mensaje de Facebook? De hecho, sí, güey, me despertaste, me despertaste. ¿Un mensaje de Facebook? Sí, de hecho me despertaste. Oye, amigo, pues desactiva el Messenger, pues yo no es mi culpa que tú lo tengas activado. Oye, yo lo tengo activado para cosas importantes, no para chismes de viejas. Y si te molesta tanto que te contacten en tu Facebook, ¿para qué lo pones público? Pues deberías censurarlo. Yo lo pongo público para cosas importantes, güey. Para cosas importantes. A ver, para cosas importantes. Y solamente la gente, es lo que te arriesgas a tener un canal de YouTube público, deberías tener un canal privado y solamente mandar el link privado a la gente que te importa. Digo, si tienes un canal público, te arriesgas a que la información que está allí sea pública, ¿o no? Entonces, quita tu Facebook o pon privado tu YouTube. QK Fox se hizo presente inventando la historia de la muela de Aeter y la de Oveja llorando porque le dijeron mediocre. Fue el famoso debate de Ken contra el fantasma antisocial. Zebdan quiso incorporar la narrativa de que Arturo y Oveja eran una pareja homosexual y por eso es que lo defendía tanto. Ajá, o sea, que tú sigues manejando de que sí es peor el lado de Doom. Por supuesto que lo es. Mucho peor. Ah, pero no al grado de hacer un tiroteo, o sea, tampoco es extremo. Pues yo cuando estaba ahí miraba que esa gente era tan medio manipulable, tan influenciable, tan extremista. Ajá. Que se me llevó a pasar por la mente que uno de ellos podía llegar a ser eso. Ah, no, porque es gente que maneja verdaderamente odio hacia los indígenas, hacia las mujeres, hacia los homosexuales. Pero un odio a un nivel extremo y yo no entiendo por qué, porque el sujeto este, el Dumentio, es homosexual. Pero, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Usted no lo notó? Pues yo no quiero dar opiniones personales. No, 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 él se refirió que tenía un compañero, pues bueno, ese compañero que tiene él es su pareja en realidad, por eso lo defiende tanto. ¿Quién, cómo se llama este compañero? Oveja. Ay, pero eso ya no sé si es una broma entre ustedes o... No, porque no sé si tú viste cómo se refería, no se refería él como amigo ni como nada, como compañero, porque ellos son compañeros de vida, son... Oveja es el que, es el que dice que llegó de Colombia, ¿no? Algo así. Sí, el que tiene 38 años, creo, algo así. Ajá. Sí. Pero bueno, ahí yo no sé, sinceramente, pues no sé ni quién era, ni quién, no sé ni quién está en este universo, pues tampoco sé si realmente sea real lo que me estás comentando, pero lo que sí... Si tú lo investigas te das cuenta de todo, ¿eh? No, 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 fácilmente puedes confirmarlo. Lo que sí, y no lo digo por Doom, porque pues yo no lo conozco, pero sí nueve de cada diez homofóbicos resultan ser gays, esa es la realidad. O sea, nueve de cada diez resulta que son este... porque pues como que no quieren... Están tan reprimidos, O sea, se sienten tan avergonzados. Sí, ese es Dometo y su grupo, porque la mayoría del grupo de Dometo son extremadamente homofóbicos, pero terminan siendo extremadamente gays, literal. También en este tiempo es que tuvimos la historia de Mary Grant, una usuaria que tuvo cierto acercamiento romántico con Arturo, pero resultó ser Carlos. Y bueno, te voy a contar de Mary Grant. Bueno, ya ves, como te decía, el Doom le encanta presumir sus logros en Twitter y el tipo, pues, no pudo evitar el mostrar que una chica en Twitter le estaba prestando atención, en este caso, una chica que se hacía llamar Mary Grant en Twitter y que por imagen de perfil tenía a una loli de un anime que se llama One Punch Man que se llama Tatsumaki. Conozco el anime, no lo he visto, pero sé que anime es. Bueno, ahí sale una loli que se llama Tatsumaki, tenía como imagen de perfil una imagen de este personaje y pues ahí le decía ¡Ay, Doom! ¿Qué te voy a hacer de cenar? ¡Ay, Doom! Que esto y lo otro y el Doom así ¡Ay, sí, señorita Mary Grant! ¡Ay, sí! O sea, manifestando ese gusto mutuo en Twitter, ¿verdad? Así de que ¡Ay, Doom! Que tus jueguitos te voy a dar una mordida y Doom así ¡Ay, señorita vampiro! ¿Cómo es usted tan coqueta? Cosas así, ¿no? Este Doom realmente gozando de esta dinámica que tenía con esta chica en Twitter. Pero luego, como suele pasar, una persona por ahí se dio a la tarea de investigar y resulta que empezó a investigar el perfil de esta chica Mary Grant y salió que Mary Grant no era Mary Grant. Mary Grant en realidad era Carlos. Bueno, pero Doom, si te gustaba Mary, da igual que sea Carlos. Si te gustaba, te gustaba y no está mal. Doom, acéptalo. Si, si, todos los caminos te llevan al mismo sitio. El problema eres tú que no te aceptas como eres, Doom. Y la cuestión fue que, pues precisamente esta es la cuestión que Doom no aceptó que Mary en realidad era Carlos. Y sacaron, pues ahora sí que sacaron los perfiles de Carlos, que realmente Carlos no era Mary Grant. Mary Grant se quiso decir que no soy Carlos, en realidad Carlos es mi hermano, etcétera. Pero era obvio que había usado una de estas aplicaciones para hacer cambio de género en las fotografías. y pues este Carlos no tuvo, después de ver el rechazo que tuvo Doom hacia su persona, desgraciadamente Carlos no tuvo otra alternativa más que pues borrar su perfil y no volver a tener contacto con Doom. Mal, Doom, mal. Si, si Carlos o Mary le gustaba, si a ti te gustaba ella, ¿cuál es el problema? El problema eres tú, Doom, que no aceptas estas cosas. Ese es tu problema. Sí, sí, yo, bueno, Doom, pues si se sentía tan a gusto con él o con ella, pues, ¿por qué no? Darle una oportunidad, ¿verdad? Digo, si ya vives con oveja, pues ya, ¿qué más da? Mentira. Realmente era mujer, pero el Doom Posting y la quempandilla empezaron a esparcir esta historia. Entonces, ¿quién era Carlos, el supuesto perfil de Mary Grant? El perfil de su hermano. Ella resultó que era amiga de Plutonic, pasó una funa donde él estuvo impolucrado, se hizo amiga de las personas que funaron a Plutonic y a joderla se ha dicho. No sé si sabes esto, bueno, tú soy en ese grupo, la gente que Plutonic jodió pensando que, o sea, queriendo joderla, los que lo funaron fueron la oveja 15 años, el papu andante, Mary Grant y el Dez y el Santiago, o sea, el rey carmesí. Los topas. A María Mary Grant, Mary Grant, sí. No, no, Mary Grant, Mary Grant. Sí. Mary Grant. Sí, ella sí lo ubicó. En su primer directo, Plutonic jodió a esa tipa, nadie sabe el motivo real y por qué lo hizo. El motivo real por el cual Plutonic lo hizo me lo comentó en el 2022. Lo hizo porque pensaba que ella fue la que filtró las capturas de sus fetiches. Quería preguntar ¿qué tanto sabes de eso? Pues a mí me decía que esa morra lo difamaba y que por eso le caía mal. Bueno, en realidad no lo difamaba, simplemente Plutonic pensaba que ella fue la que filtró las capturas de sus fetiches turbiosos. Que no vamos a revelar todavía, que no vamos a revelar todavía, pero va de entre lo relacionado al escape y todo eso. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ya con Ruina Versal en el mapa, pasó algo que no nos esperábamos. El debate con Calcifer. En este directo, se expuso a Solaris como un pedófilo y se dio el debate de Calcifer contra Plutonic. ¿Quién es Plutonic? Un allegado de Ken, el cual, en un principio, todos pensábamos que era de los, muy entre comillas, buenos. Cuando empezó el debate, se vio muy superior Plutonic. Para estas alturas, lo del servidor de Dumentio ya estaba en boca de todos. Tanto Calcifer como él, hicieron actos lamentables como celebrar tiroteos. Esta parte está mal cortada, sin embargo, pues es Dumentio. Y Dumentio te cita y te dice, te lo voy a poner así, white terrorism, o sea, terrorismo blanco. Van más de 130 musulmanes muertos. Subió un manifiesto de 200 páginas de internet refiriéndose a una persona que tiroteó, creo que fue la sinagoga o fue la mezquilla. Fue la sinagoga, sí. La sinagoga. Dicen que irán también por los judíos y los comunistas. Quieren guerra civil. Tú dices, Dud, esto es esperanzado. A lo cual Dumentio responde, sabía que reaccionarías así. En el server están haciendo tremenda fiesta, pero silencio. Baja tu power level en las redes. ¿Me puedes explicar qué es power level? ¿Tú qué sabes de esos temas? Pues como en Dragon Ball, ¿no? O sea, tú sabes que es power level, solo quieres explicarlo. Dímelo tú. Pues bajar nivel nomás y ya. Ajá. ¿Referente a qué? A que no lo haga público y no dice nada público. A que finjas que eres una persona normal y que no piensas estas cosas. Pues si tú lo quieres ver así. Es eso. De nuevo, si tú lo quieres ver así, sí. A lo cual Calcifer responde, siempre lo hago, no te preocupes. Dumentio responde, si opinas, trata de ser lo más ambiguo posible, como has hecho tanto en tu video en el cual respondiste a Jerry como en todo este directo. Sin sonar como un supporter o como un traidor racial, lee el manifiesto cuando tengas tiempo. Está subido en el server, no tiene desperdicio. El tipo que lo escribió es muy inteligente y dice que está ejecutando un plan de dos años. Pero antes de este debate, entre las sombras, estaban personas de las que ya hablé, la Noid Pandilla. También estuvo involucrado en algo que muy pocos se esperaban que pasó a posterioridad. El doxeo de Calcifer. Este doxeo se llevaba planeando con mucho tiempo de anticipación. El objetivo en un primer lugar, era joder a Guara y a su grupo. Así es, por eso la importancia de Guara en toda esta historia. Muchos no se dieron cuenta, pero se buscaba que se vinculara a este grupo con Arturo y Calcifer, así alentar el acoso hacia Larren y Migajas de parte del Dunposting. Pasaron desapercibido los nombres de Migajas y Larren, ¿verdad? Estos eran amigos de Guara. Lisa Versal, publicaría en los grupos de Dunposting el doxeo de la familia y novia de Calcifer, a través de una multicuenta. Por otro lado, la Noigpandilla, tenía datos, no solo de Calcifer, sino el nombre de sus padres, hermanos y contacto de ellos. Por otro lado, hicieron otra captura falsa de Bonny, la cuenta encargada de hacer pública la información de Calcifer, con el objetivo de hacer temer a los Dumtards. Otra, cosa, el doxeo de Calcifer era un regalo de Nanika para Dieter, otro vato vinculado con la Noigpandilla. Por Facebook, sería más fácil, pues ya tenían contacto con Zebran y le daría información no solo de Calcifer, sino de David Cartuns, Mary Grant, Eswardinette, Natalia Regina, Reinhardt, entre otros allegados de Doom y por supuesto, Wara y su grupo. Wara y su grupo, tenían la intención de revelar todo lo relacionado al doxeo de Calcifer en un directo de Ruin Aversal, incluso el mismo Calcifer participó de manera activa en este intento de FUNA, sin embargo, por unos malentendidos e intentar manipular la información, terminaron arruinando esta oportunidad, dando como resultado el directo llamado. Jerry explica cómo contactó al loquito que quiso hacerse famoso con el doxeo a Calcifer. Por otro lado, Jerry haría vídeos desinformando a su audiencia y dándole veracidad a estas capturas. Al final, fue culpado Arturo, cuando él no tuvo nada que ver. Si se preguntan, ¿cómo es que dieron con los datos de Calcifer? Calcifer al igual que Doom cometió el gran error de hacer público su rostro. Dieron con una cuenta vieja y una foto, luego con datos de familiares, como padres, pareja, hermanos. El resto es historia. Noid era la umbrella de Aisha Coronado o algo así. Ajá, esa es su multicuenta, Aisha Coronado. Como acabamos de escuchar, Noid tenía multicuentas en el domposting. Veamos que publicaba en esta cuenta. Antes del doxeo, Noid anunció que iba a filtrar los datos de un amigo de Domenchio. Ocio ya estaba emocionalmente estable, por lo que se volvió común verlo en directos del Ken, por este tiempo se liberaría la información de la magia aria. Esta información sería creada por la Noid Pandilla. Esparcida por los mismos y se la compartirían a creadores de contenido como Valentine y Jerry. Este año, se estrenaría también la cronología del Doom Verso. Esta cronología, como dije anteriormente, tendría como una fuente principal a Noid. 2023, no sería un mejor año. Empecemos hablando de lo que desataría todo. La funa a F. F para el que no sepa, es una chica que tenía un canal de YouTube y quería llevar una entrevista, donde tanto Domenchio, como Jerry, den su versión de los hechos. El problema surgió cuando Jerry, declinó la invitación porque habían tantas condiciones para que se llevara a cabo que era absurdo. Esto a F no le gustó y decidió acusarlo de esconder algo y cometer un delito, algo poco inteligente y sobre todo, poco ético. Jerry procedió a postear las capturas de la conversación, exponiéndola. Pero F no se quedaría con los brazos cruzados y decidió postear un hilo entero funándolo. En este hilo Fanta hablaba de los cuadros blancos y el hecho de que Jerry no denunció la posesión de CP de parte de Arturo. Ojo, no que Jerry tuviera CP, sino su complicidad al no denunciar. Luego Jerry acusaría a F en directos de ser amiga de Dumentio, lo que generaría por un muy buen rato una ola de odio así a ella. Ella no tiene en ningún momento el derecho, la autoridad, la potestad de decirme a ver güey, muéstrame tus documentos, ni madre. Yo no sé qué tiene en la cabeza, pero en ningún momento lo voy a hacer y menos se lo voy a enseñar a ella. Porque según veo, tiene muy buenas migas con el Doom. Y yo no dudaría ni tantito, ni tantito a que fuera y decirle mire mi amo Doom, aquí están los datos del Jerry, para que ya no sufra, para que ya no haga corajes. A raíz de todos estos problemas pasaron varias cosas. Ken y F empezaron a tener una amistad bastante amena que se hizo cercana. A su vez, F confió en Ko-fi y le envió un audio privado. Por lo que se entiende, este audio Ko-fi lo filtraría y un tercero se lo enviaría a Jerry y él decidió difundirlo, exponiéndolo en su directo. Esto hizo que, obviamente, el alcance del audio fuera mucho mayor. Audio de F, llorando por todo el acoso recibido y describiendo su sentir con esta situación. Recordemos, que, para estas alturas, el acoso que estaba recibiendo por el Doom Posting era notable, así que no entiendo la intención de aumentar el fuego y no, no se trata de, derecho de réplica, porque la credibilidad de ella, ya había muerto. Mostrar ese audio, solo provocó alentar su acoso y culminó en un intento de suicidio. Parte de F, la preocupación de Ken era palpable. Otro usuario, postearía datos médicos de F, en un intento de protegerla. Aunque esto no tenga sentido, literalmente fue así. Las cosas se calmaron mucho y F, empezó a ser cada vez más recurrente en los directos del Ken. Por otro lado, en los grupos de Doom Posting se empezó a generar una bolita de odio así a la Ken Pandilla. Uno de los afectados fue Valentine. ¿Se acuerdan del famoso clip donde solapa a Kiuca? Se supone que Lisa Versal ayudó a otro usuario, Lionel Hutz, con esta información. Actualmente, para aclarar, Valentine ya se ha disculpado por esto en repetidas ocasiones. Sin embargo, algo que se le escapaba de las manos a la Noit Pandilla, es que Ken y su grupo ya tenían bastante control sobre el Doom Posting, pues ellos, junto con Zebran, prácticamente lo administraban, así que no afectó casi nada a su imagen estos posteos. El Ken y Dumentio tuvieron una discusión, por unas posibles capturas falsas utilizadas en el directo rostizando a un caracol, por lo que Ken quería realizar otro, reaccionando a las disculpas de Esquizo, el cual, solo volvió para aceptar la culpa de todo e intentar hacer quedar a la víctima como la villana. Dicho directo, empezaría con Natalia Regina, diciendo que Calcifer y Arturo no aceptaron entrar en un servidor donde se encargaban de doxear personas. Tengo una duda Natalia, este, ¿por qué le mandaste el link de ese server a Calcifer y a Doom? Mira, este men, toda la información que me estaba pasando, él me dijo, la voy a recopilar en este server, y yo de, bueno, y me insistió, él antes de eso me insistió, oye, no puedes decir a Doom e Calcifer porque, pues, estas son personas que lo doxearon y, este, y ya, pues, yo dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Yo, en realidad, no, no tenía más intenciones de ver, pues, qué estaba pasando. Si no los querías involucrar, ¿por qué les mandaste el link de un server donde los involucrabas directamente? No, no es que yo no, yo dijera que no los quiero involucrar, sino que, simplemente les fui a avisar, no estaba pensando en involucrarlos directamente, no, esto fue algo que yo hice porque pensé, ah, tal vez, ellos puedan corroborar si esto que está, esta información que está pasando es cierto, no, pero, pues, no se pueden culparme a mí de ser imprudente por esto, pero, ellos no, al final no, no me contestaron nada de eso, así que, no tienen que ver con el tema. Tú sabes que si Dumentio y Calcifer hubiesen entrado en ese server, en ese server se pasa información fraudulenta de varias personas, los estarías involucrando directamente en ese asunto y les podrías perjudicar, porque, imagínate que nosotros hubiéramos visto que sí estaban ahí en esa cuenta, que sí te hubieran hecho caso y se metían en el server, los metías en una broncota. Imagínate que todo eso fue planeado por mí, todo es mentira, te mandé todo eso, tú te la creíste, metiste Calcifer y metiste Dumentio y los metiste en problemas ¿por qué? No sé por qué. Ellos no se pueden blanquear ahora, ni pueden decir no estamos haciendo nada malo porque llegaste tú y los metiste a un servidor para estar doxeando gente. ¿Qué vas a pensar? O sea, piensa, usa la cabeza, estás metiendo a tu amigo al cual doxearon de una manera brutal, que hasta la chingaron con familiares y todo eso, le estás diciendo que se meta en un tema de doxeo. La gente al enterarse de eso, va a decir yo no le voy a tener ni el más mínimo gramo de simpatía o de aunque sea compasión a Calcifer ¿por qué? Porque se está metiendo en doxeos y como tengo su información entonces vamos a seguir jodiéndolo. ¿No pensaste eso? Poco a poco, el directo se trató de humillar a Arturo y es que, él hizo acto de presencia. Con un Jerry molesto por la situación, ese encuentro, simplemente fue algo único. Y dejando de lado la tremenda papeada a Arturo, creo que es un recordatorio de que tu mentío, muchas veces, él solo decide meterse a la boca del lobo. Como consejo, en un caso así, nunca hagas una pregunta de la que no sabes la respuesta, porque terminarás como él. Humillado. ¿Dónde está igual? La cambiaría sería este pero por qué es mi comentario. Pero es el mismo, es el exacto orden, son las mismas. Es que mira, te voy a ser sincero, yo no sé realmente cómo me puedo defender de capturas. De capturas. Mira, yo paso a retirar a un mentío. La cagaste, la cagaste, ya, eso es todo. Te paso a retirar porque me tengo que ir a trabajar, cuídense. Se acaba de autofundar el Doom, señamas y caballeros. El Doom se acaba de autofundar. Después de que Ruina reaccionara al video de Oveja Árabe, un audio filtrado por Pape Adaptero Darchine, misma persona que estuvo involucrada, en varias cosas tras bambalinas. En este audio, se dejaba horriblemente mal parado a Oveja, diciendo que por fin se convirtió en el sultán de sultanes y que tiene ascendencia árabe y más mamadas. También, se supone, tomen esta información con pinzas, un allegado de Oveja le contó a un tercero, que una de sus principales motivaciones de ir a México fue ver a su crush, pero cuando llegó, estaba embarazada de otro hombre. Regresando el tema de Ruina, este sufriría varios intentos de doxeo. Se dio con que los responsables eran el Doom Posting. Así es como llegamos al famoso directo de Ruina. Tras bambalinas, Wara y Noid, hicieron una pequeña alianza temporal, aunque Noid no aportaría mucho, tenían bastante material por el cual culpar a Zebran de ser el administrador del Doom Posting. La razón por la que Wara quería exponer a Zebran, era simplemente, porque permitió el acoso hacia él y su grupo, tal y como planeó la Noid Pandilla con el doxeo de Calcifer. La motivación de la Noid Pandilla era más simple, humillar al círculo del Ken, pues como dije, sus intentos habían fallado, porque la Ken Pandilla ya tenía casi control total de todos los posteos en el grupo del Doom Posting, además que algunos miembros tenían rencillas personales con ellos. Se creó un grupo conocido como la Liga Anti-Arios. En esta liga habían varios usuarios importantes involucrados. Noid, y la Noid Pandilla, Wara, Nifty, el verdadero Andrés Trolo, Laplace, Balmayor o mejor conocido actualmente como Negabeja, Perse y Dieter. Todos tenían distintos motivos para involucrarse, pero realmente, como le dijo textualmente Andrés Trolo a Zebran, él tenía muchos enemigos. Noid pensaba que jodería a Plutonic, sin avisarle que Zebran era el administrador. Lo que no sabían, es que el día del directo, en un chat, la Kempandilla se ponía de acuerdo para subir a defender a Zebran, pues era de sus aliados más fuertes. Al final, destacaron dos personas, Plutonic y Ken. Mientras Ken hacía un circo con lo del audio filtrado de F contra Kofi, de que yo vi la cara. ¿Estás idiota o qué? ¿Por qué no hablas rápido? Yo una vez hablé con Pantagoria y qué más, y qué más, idiota, qué más. ¿Por qué les cuesta continuar el grano? No entiendo, o sea, las cosas se van al grano directo lo que son y ya, o sea, a ver, te perdonó y en qué quedaron, o sea, ella se enojó contigo o no se enojó contigo, ¿qué pasó? Pues me perdonó, solo quería saber por qué había hecho eso. Y cuando le dije... Es que sí, güey, ¿por qué lo hiciste, pendejos? Se supone que estuviste hablando con ella un poco tiempo y te pones a filtrar sus pinches audios. ¿Estás mal de la cabeza o qué, güey? Responde, pendejo, te estoy haciendo una pregunta, güey. Ya, ya, yo ya te... Porque eres un pendejo, por eso lo filtraste, ay, porque estoy idiota. A ver, se metió Jerry. Jerry, a ver, mira, estoy buscando en mi bandeja... Jerry, a ti te llegó un mensaje... Sí, te voy a buscar el mensaje por Twitter. ¡Cállate, el hocico animal! Pero le quiero explicar... Cálmate, güey. Sí, ¿quién te lo mandó? Espérame, estoy buscando... Es que tengo yo una bandeja, en la bandeja tengo yo un desmantel. A ver, el imbécil de Kofi, cállate, güey. Ajá. Estoy buscando ahorita en la bandeja. A ver, el imbécil de Kofi, que se calle, por favor. Jerry, Jerry, anda fallando el internet. Anda fallándole el internet a Ken. Por eso está repitiendo eso. Yo estoy buscando aquí en la bandeja y el problema es que yo tengo la bandeja bien llena de un chingo de mensajes. A mí me llegan muchísimos. ¿Y a reubicas a este Kofi? ¿Lo ubicas a este hombre que se llama Kofi? ¿Sí lo ubicas? No, no lo ubico para nada. O sea, no ubica su voz, no la reconoces. No, no, yo a él no lo conozco. No he convivido con él antes. Jerry, el problema es que este usuario se crea multicuentas. Antes se llamaba también Newman. Subiría Plutonic a defender a su amigo. No sería hasta que el Guara mandó a Nifty para que revelara toda la verdad que se marcarían dos eventos importantes, la caída de la campandilla y la caída del Doom Posting. O tú lee lo que dice, por favor. Sí, míralo, espérate, tú a ver, atiende. Deja que llegue, deja que llegue, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, en el 2022, 8 de agosto. Míralo ahí. Tony, Tony Bach, uno de los admins. ¡Cállate, mamacuevo! Tony Bach, tú eres el admin, el guitarrero, uno de los admins. ¡Cállate! Dieter, dice, que Nanica manipuló a Jerry para que vaya directamente con Ruina Bersal a decirle que la persona que lo intentó docsear fue Arturo y la campandilla. Pero el único afectado fue Arturo. De esta manera se crearía una narrativa secundaria, Arturo, de alguna forma era allegado de Zepdan y administraba el grupo junto con él. Sinceramente, por las pruebas circunstanciales, pienso que lo que dijo Dieter sí pasó, pues en abril Ruina haría un hilo de Twitter, insinuando complicidad entre Kiuca y Arturo. También, en el directo, Ruina dijo que Dumentío tenía relación con Zepdan y el Dumposting por unas supuestas pruebas que le pasaron. Jerry insinuaría lo mismo. Al final, sabemos que el involucrado con Zepdan definitivamente no era Arturo no era Arturo. Este... Y ya me está... Lo tengo mucho... Espérame. Este, nada más entro así rapidote para comentarles de que ahorita están doxeando a mucha gente que me sigue. Gente que me sigue de... ¿En dónde lo doxean? Perdón, ¿en qué grupo le están doxeando? Los están amenazando por Twitter. Ah, pero amenazando por doxear. Ajá. Sí, ha de ser el pendejo de Zepdan, pues si no, ¿quién? Están amenazando con doxearlos a personas que me siguen en Twitch o gente que son... tienen sus directos en Twitch. Los están amenazando y los están amenazando a nombre de Dumentio. Ay, Dios mío. Ok. ¿Y si crees que Dumentio tenga que ver o ya no entendió es una fachada o qué? Pues mira, no sé, nada más estoy veniendo a... a este... Advertir. A este... denunciar eso. Claro. Porque bueno, aquí ya... Ken y yo ya pasamos por esto una vez. Sí. De que hay personas que hacen el trabajo sucio del Doom, dicen que lo hacen por él y luego cuando... Y luego Doom sale y dice, ay, es que yo no sabía, es que yo no me enteré. Claro, exactamente. Y son personas que delante... Delante nuestro, de Ken, delante de mí, dijeron, es que somos íntimos de Doom, es que lo hacemos porque lo queremos, porque nos preocupamos por él. Y Doom diciendo, sí, es gente de mi confianza. Lo están haciendo a mis espaldas, pero es gente de mi confianza. Oye, yo nada más quiero que le dieran algo entre todas las evidencias que me mandaron que resultaron ser real, después de que Zepdan lo negó, lo negó y puta, se rasgaban las vestiduras de que era mentira y resultó que esto era real, que hasta se tuvo que ir. Me decían que él tenía contacto con Dumento para hacer control de daños, o sea, que realmente en su grupo sí, en algún momento cuando ya algo no le parecía Dumento, lo borraba. Y a estas alturas yo no dudo que sea real, ¿eh? Yo no dudo que realmente Zepdan tenía contacto con Dumento para hacer un control de daños de lo que se subía, que eran cosas ya extremadamente fuertes de... Mira, este, la cuestión aquí es que yo, bueno, yo, la verdad, la forma en que operan estos grupos pues normalmente es así, ¿no? De que tienen conexiones, de que manejan identidades que no son o se relacionan con gente que sabe de este pedo. Al menos yo, en mi caso, yo te puedo decir que es muy contada a las personas con las que yo me relaciono en internet, pero muy contadas, por lo mismo, por lo mismo, porque yo no sé si lo que le diga una persona luego lo va a decir a otra y luego otra y luego va a llegar a no sé dónde. O sea, hay que ser muy, hay que entender una cosa, hay que ser muy cuidadoso en este, en este medio. Hay que tener mucho cuidado con quien te relacionas, con quien compartes tu información. Entonces, yo ahorita por esto quise entrar porque me están diciendo a personas que están, que me siguen, que, o sea, no que diga que son mis amigos, pero son personas que me siguen, que lo están amenazando de que los van a doxear. O sea, lo que yo entiendo es que como para minimizar todo esto de Zepdan quieren desviar la atención ahora a doxear a tus seguidores, es lo que yo entiendo. Sí, bueno, no sé si tenga que ver con Zepdan, no lo sé, pero lo están haciendo y luego, este, lo dicen claramente así de que esto te pasa porque, este, te metes a los directos y te burlas del Doom, esto te pasa por, o sea, básicamente es para que la gente ya no meta el Doom en las controversias, ¿verdad? Está hablando de ese señor Dumentio, que ya es un señor, aunque le doy a aceptarlo, es un señor y perdóneme, perdóneme, pero yo pienso lo que todo el mundo piensa de él, porque es un don nadie, perdóneme, pero es lo que es el señor y es lo que se va a morir porque ya tiene casi 30 años y no ha elaborado nada en su vida, más que estar incentivando a la gente a estar aquí amedrentando a los demás. Y lo digo porque después de que yo hice una crítica de su video, fue cuando empezó todo este de un don nadie contra mí, te vas a morir siendo un don nadie, perdóname, lo digo a este hombre. Posteriormente, Noid investigaría al Jerry, dando contatos importantes y privados, como lugar donde vive, Facebook, fotografías, entre otras cosas. Se supone que su motivación para sus acciones fue que Jerry al volverse famoso con lo del servidor, no le dio los créditos para volverse igual de relevante. Este doxeo se concretaría a finales del año. No se sabe si él solo estuvo involucrado o si fue el autor del doxeo, pero se sabe que Noxium participó. Acá se supo que lo de la clínica privada, proyecto que mencionaba Jerry de vez en cuando, no lo era, sino, era una clínica pública, siendo esta foto, la que más daría de qué hablar, pues este lugar, coincide con una casa de retiro, que pertenece al gobierno, casa de retiro en la que trabaja. No es patético trabajar como doctor, ahí o ganar el salario que gana, ya que siempre han sido muy injustos con el área de salud en México, pero lo que es patético es inventarte una vida que no tienes y poner fotos de un lugar que no te pertenece como tuyo, únicamente para sentirte superior. Jerry diría que sí era suya, pero fue financiada por el gobierno, pero bueno, como tal no era suya sino del estado que tenían un convenido y no sé qué chingados. ¿Entonces eso no es suya? La respuesta es no. Él, aparentemente, solo es otro trabajador en la misma. Que repito, no tiene nada de malo, pero por qué inventarse una vida que no tiene. Esta casa hogar tiene 38 años en funcionamiento y el gobierno financió su remodelación. Yo creo que la casa hogar o clínica, como quieran llamarla, no es de Jerry. Por otro lado, pasaron varios sucesos, como la disculpa de Arturo hacia ocio y el cese al fuego entre ambos. Me arrepiento de cómo manejé yo la situación. Yo no pienso que seas una mala persona y te voy a ser bien sincero. Ahorita están todos en el chat de disculpa, te ocio y disculpa cuando hace unas horas, ¿no? y no me nacía, no me nacía. No me nacía disculparme. Pero creo que ahorita sí. yo lo que trato de decir es que siento mucho haberte fallado porque independientemente de lo que sea, yo sé que tú me veías como una figura con liderazgo y independientemente de lo que hayas dicho de mí o lo que hayas hecho, te fallé, te fallé. O sea, hay cosas que a lo mejor entendiste mal de mí o no viste, cosas que no viste que yo hice, pero no supe comunicarlo y aún cuando las cosas se pusieron mal, si tú me tenías en una posición de liderazgo, yo debí tragarme, lo sabes, y debí tratar de enmendar las cosas. Esto es algo que sinceramente te quería decir desde hace mucho, pero no sabía qué ibas a pensar porque yo sé que en parte parte o sea, lo que te estuvo pasando estos años, el sufrimiento que estuviste pasando es mi culpa. Yo quería disculparme y no sabía cómo lo ibas a tomar y o sea, cómo lo ibas a tomar y sobre todo después de todas las burlas crueles que te hicimos. Me me estás dejando sin palabras, o sea, la verdad es que no sé qué decir, o sea, la persona que está siendo ahorita, yo pensé que ya se había ido a la verga. o sea, es que cuando tú te fuiste pasamos dificultades pero oveja me tenía a mí y yo tenía oveja y tú por el contrario estuviste solo. Al menos pienso yo que presencialmente no tuviste a nadie durante un tiempo. A mí lo que quiero decir es de que no me importa no me importa si la gente se burla de mí. No me importa si la gente se burla de mí por estar llorando como marica. Realmente quiero que me disculpes porque fuiste mi amigo y realmente te apreciaba. Sí, yo sí te perdono. Aunque Ocio tomaría distancia de Arturo y Arturo haría lo propio pero lo que marcaría bastante ese año sería el doxeo a Ken. En un primer momento Noxium es un usuario enfermo que se alegando que él fue el causante de todo pero eso resultó ser una mentira. Esto ocurrió porque Plutonic no se quiso disculpar con Ariane Chano Zombie por las difamaciones que había estado haciendo constantemente lo que provocó que por no tener nada para joder a Plutonic vayan a la yogular con el líder del grupo la que en pandilla no tardaría mucho en caer. este ya mucha gente debe saber qué fue lo que pasó este unas personas están molestando con datos míos personales que no sé si decir afortunado desafortunadamente es la casa de mis padres no sé no vivo yo ahí pero es la casa de mis padres yo apenas me enteré de esto y digo pues pero qué pasó o qué y luego también me acaban de mandar unas unas cosas que supuestamente me hackearon cuentas o que se saben mis contraseñas y todo eso y yo digo ok si se van a saber mis contraseñas de las cosas que tengo como que para qué como para qué continuar o sea yo no quiero sonar mamón o mala persona con ustedes pero si estas cosas las hacía como que ya ya de puro compromiso porque ya no estaba tan a gusto de qué sirve de que yo haga todo un mes de estas cosas de directos para que cualquier persona en cualquier momento llegue y con y me pueda robar las contraseñas y me pueda quitar el dinero generado jerry haría público que riku una amiga de ocio fue supuestamente acosada por oveja para el que no lo sepa riku estuvo involucrada desde 2017 en el foro 64 sobre todo en el área de doblaje y su ex novio desconozco si ahora siguen al que llamaban jazz era amigo cercano de calcifer y arturo riku tendría una relación cordial con oveja en un stream jerry expondría capturas de pantalla las cuales datan desde 2019 oveja le mandaría un mensaje a riku preguntando si le gusta el jury y de ahí enviaría otros mensajes teniendo una conversación bastante incómoda pareciendo que oveja solo quería cumplir un fetiche enfermo ahí va vamos a verlo chequense dice riku vean primero como dice primero el que inicia la conversación es oveja ahí dice riku es del 11 de diciembre del 2019 que quede eso claro estamos hablando de diciembre de 2019 miren es un video vean chequen o riku le contesta al día siguiente y le dice oveja dice oveja y luego dice hola riku oye te quedaría te quería hacer una pregunta rara te gusta el jury wey no mames dos putas líneas dos putas líneas y ya le preguntó por el jury que es eso que es eso a ver wey a ver a ver a ustedes ah ya regresó el mouse que bien a ustedes les parecería a ver yo le pregunto a la banda crapuliana yo le pregunto a la banda crapuliana les parecería correcto que un wey que es amigo de ustedes le preguntara a su novia o sea su novia lo conoce pero nunca ha hablado con él les parecería correcto que ese wey su amigo se contactara con su novia para hablar de no por les parecería eso correcto claro que no es enfermo como respuesta oveja junto con arturo harían un libre respondiendo a esta y otras polémicas hay hay que hay que recordar algo aquí o sea nosotros no estamos reviviendo temas y lo estás haciendo es 2019 mira tienes un literalmente tienes un emotícono burlándote de mí ahí sale ahí sale en tu alerta burlándote desde hace cuánto tiempo lo tienes eres una persona increíblemente maliciosa no eres una persona honesta no eres una buena persona en lo absoluto este mira y fíjate se sumarían dos disculpas más en octubre arturo subiría un video titulado du mentio que salió mal en él simplemente pediría disculpas por todo lo que hizo y su actuar durante los años también en su pestaña de comunidad calcifer pondría un mensaje disculpándose de sus acciones y pidiendo paz para su círculo íntimo más que nada familia pues ellos igual sufrieron con el acoso y el doxeo siendo sinceros estas disculpas me saben a mierda sobre todo me parece cobarde que calcifer ni siquiera de la cara y opte por poner un mensaje pitero y no salga de su propia voz en noviembre ruina en un en vivo pudo desenmascarar a noxium y al general uis noxium es un usuario enfermo que se dedica a acosar y doxear personas por internet por otro lado uis siendo abogado y trabajando para el poder judicial no se le ocurrió mejor idea que falsificar una firma e intentar engañar a todos diciendo que habían girado una orden de aprehensión en contra de arturo y oveja algo positivo en todo esto es que osio por fin pudo cumplir su sueño durante mucho tiempo fue paneado del doblaje por malos comentarios hacia gente involucrada en la industria gracias a esto las puertas se cerraron pero actualmente ya anda agarrando carrera participando como extra en doblajes profesionales advertencia bajo todo parámetro moral está mal lo realizado por arturo pero lo malo no siempre es ilegal y lo ilegal no siempre es malo obviamente no apoyo lo hecho por él sin embargo tampoco lo señalaré de delincuente sin razonamiento alguno si no te interesa una explicación legal apoyada de expertos que trabajan diariamente con diversidad de casos puedes saltarla sin problemas en enero de 2024 se reavivó el tema del material histórico y Jerry haría un stream con tebano alberto y osio hablando de todo esto este directo aunque es interesante se vería opacado por el realizado el siguiente mes en febrero el tebano y dumentío tuvieron una discusión en torno al tema en cuestión en primer lugar tebano señalaría varias cosas importantes el hecho de que la acción que hizo DUM fue bastante criticable que en México por lo que veremos más adelante no le abrirían una carpeta de investigación y la poca regulación en la norma mexicana para estos casos sin embargo aparentemente quedaron en buenos términos en el mismo mes aproximadamente 10 días después el tebano participó en un directo con el Jerry en el directo de Jerry el tebano haría las siguientes aportaciones el material histórico tenía como uno de sus objetivos pornografía si era mostrar cuerpos sanos y alemanes ya pero también era para encubrir pornografía para los oficiales de las de las SF o sea que básicamente a riesgo de sonar como una vieja verdulera que soy básicamente era como una especie de catálogo por así decirlo para erotizar a la a los oficiales o a los a los altos mandos de la alemania del señor del bigotito ni siquiera a los altos mandos a los mandos bajos también a los soldados de la SS de la Waffen SS de las Totten Cof de las diferentes unidades de la SS donde formaban parte más de un millón de personas al final llegaron a formar casi 800 mil personas parte de la SS son hartos los que eran SS eran revistas naturistas yo empecé a recordar yo también la había visto creo que lo vi en un libro de naturismo alemán en una portada cuando lo busqué cuando lo presentó lo busqué ya estaban en un libro de un naturista alemán que les presentaba en la web que se vendía ya perfecto solamente era la portada y eso fue lo que vi pero lo recordaba de otro lugar y aquí el chico de twitter que Ambrosio que me ayudó a recordarme me insistió me insistió yo dije ya ¿dónde lo vi? bueno yo tengo un libro que se llama La guerra alemana y en este libro aparecían los rostros de estas niñas pero no la fotografía de cuerpo completo ya no aparecía el desnudo solamente aparecían los rostros de estas niñas y estaba ligado a una publicación de te lo digo inmediatamente de las Young Madden la liga de chicas jóvenes una selección de la juventud hitteriana para niñas de entre 10 y 14 años bro eso está medio turbio si esto es una bola de porquería el fotógrafo es Kurt Reicher un fotógrafo y maestro sastre alemán que trabaja y se centra en el trabajo de la fotografía de deporte y representaciones del cuerpo ya él se dedica especialmente a la línea del naturismo durante la década de los 30 pero durante el tercer Reich para hacer sobrevivir a sus movimientos naturistas que presenta desnudos no artísticos sino que el culto del nudismo se asocia con agrupaciones de juventudes en el tercer Reich con la juventud vegetariana con el sector de la liga de chicas alemanas la BDM y también con las young maden que son las más jóvenes de ellos dices que de entre 10 y 14 años las young maden son entre 10 y 14 años y esta foto pertenece originalmente a una de las revistas de la young maden ya la revista se llama Dutch Leibesuch ya y esto aparece esta foto en si aparece en la publicación de noviembre del 41 número 704 bro tienes en la revista y el número vayas la de chambear si te la sabes se necesitó que valide su grado ante una universidad para ver esos archivos si esa universidad en específico que tiene todas las publicaciones de la young maden es y te pide para las publicaciones de la young maden una autorización debido a dos elementos ya primero la propaganda racista ya hay una propaganda racista en esas revistas bueno todas las revistas de la juventud de Hitler se presentan cómics y historias y cosas de judíos de labos de homosexuales que son asquerosas a niveles extremos y por otra parte se presentan desnudos reales de deportistas ya para lo que lo que es el sentido de 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 la Alemania en esa época en abril de nuevo Arturo y Tébano tendrían una discusión contradiciendo lo dicho en febrero Tébano criticó a Dumentío señalando a Arturo no por fía infantil sino por corrupción de menores ya que estas fotos supuestamente los menores las vieron inmediatamente de manera sexual por lo tanto a su percepción se configuraba el delito ahora bien de esto destaco que de nuevo dice que necesitó un permiso de una universidad para obtener acceso de forma física a las revistas por otro lado el usuario el Comal del Norte haría una exposición respecto a un tema en específico la fuente de la imagen Arturo publicaría en su Twitter la conversación que llevó él con los otros usuarios respecto a este tema sin embargo el Comal del Norte se dio cuenta que la conversación estaba editada y tras esto expuso el segundo material histórico posteriormente se haría un debate entre el Comal del Norte y Arturo donde por fin Arturo admitiría que la fotografía la sacó de un sitio web no de un libro ni de un PDF pero asegurando que nunca la guardó en su dispositivo ahora yo expuse esta situación a los abogados mencionados en este caso en concreto según su opinión lo que importa son los elementos subjetivos de la conducta típica aquí una breve explicación de lo que es esto estos responden a la pregunta ¿qué quería hacer esta persona con su comportamiento? existen dos tipos genéricos y específicos pero hoy nos centraremos en los elementos específicos en estos es fundamental un determinado ánimo fin intención propósito objetivo del sujeto activo para confirmar la prohibición de la conducta o sea la conducta exige una determinada naturaleza la importancia de comprobar dicha intención radica en que sin estar presente su ausencia da lugar a una atipicidad de la conducta una excluyente o sea sin esta naturaleza no existe delito alguno para muestra un botón en pantalla tenemos dos artículos distintos el primero es el artículo 259 bis del código penal federal y el segundo es el artículo 179 del código penal de la sede MX fácilmente podemos ver que el fin nasivo no se encuentra en el de la ciudad de México por lo tanto no será necesaria su prueba pero en el federal sí así que dependiendo del fuero sería imprescindible comprobar o no esta naturaleza esta información es fácilmente accesible a través de la obra lecciones de derecho penal de Enrique Díaz Aranda y es avalada por la universidad autónoma de México por ser algo teórico utilizaré ambos códigos tanto el de la ciudad de México como el penal federal pero se me aclaró que en una hipotética denuncia muy posiblemente este caso sea de fuero federal ahora hablando de los posibles delitos que se le pueden adjudicar a Arturo tenemos los siguientes en primer lugar el más popular artículo 202 ya que este encierra conductas en las que puede caer Arturo como pueden ser distribución almacenamiento o exposición de pornografía intil si prestamos atención con la frase material a que se refieren los párrafos anteriores o sea para pasar a la distribución de dicho material debemos de entender que es ese material no podemos ir a B sin pasar primero por A nos dan esta descripción del material actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales reales o simulados en este caso se pide expresamente que el exhibicionismo corporal tenga fin lascivo o sexual también podemos tomar en consideración el exhibicionismo corporal como sinónimo de representación del cuerpo humano con un fin lascivo sexual para dar con esta afirmación es necesario acudir a las siguientes tesis aisladas 16 63 25 200 09 71 y 200 68 67 son totalmente aplicables ya que su carácter es orientativo no es obligatorio sobre todo porque atienden el mismo concepto de interés que en este caso es exhibicionismo corporal y atienden la misma materia que es penal al final es vital que en la exhibición corporal exista la lascivia o la sexualidad o que en su posesión o distribución exista esta naturaleza atribuible al activo o sea que se comparta con este fin por lo tanto aun cuando hay conducta de no proceder su fin entonces estamos ante una exclusión del delito aunque es más fácil verlo desde una perspectiva un poco distinta y haciendo un lado la presunción de inocencia si Arturo comprueba que las usó para fines no sexuales se libra fácilmente de la acusación esto me lleva a lo siguiente en las capturas no se acredita que quiera tener un comportamiento sexual con ellas esto incluye el decir los pervertidos nazis o los menores también lo hacían a ver si no me acusan de algo los abogados me dijeron que solo demuestra su poca sensibilidad al tema y nulo cuidado al tratarlo pero para que sea lasivo debe tener sexualidad explícita aunque suene asqueroso una frase más subida de tono por lo que esto no es suficiente para decir que su conducta tiene un fin lasivo también me hicieron una corrección ya que yo en mi segundo video hablando del tema erróneamente dije que el código penal del estado de México si prevé la conducta de Arturo pero esto es falso lo subrayado dice se manifiesten actividades sexuales o eróticas explícitas o no reales o simuladas en este caso bajo ningún concepto podemos decir que es un desnudo erótico o que se manifiesta una actividad sexual también quiero señalar una confusión o error que surgió a raíz de mi video y que en los comentarios noté que causaron aún mayor confusión mis respuestas esto es si la foto se comparte con fines perversos puede ser por grafía infil por supuesto que sí aún cuando la imagen no sea considerada por no y a infantil por su naturaleza y por más razones que veremos más adelante si es posible catalogarlo como por grafía infil siempre y cuando la actividad del sujeto activo en este caso Arturo cumpla con la lascivia naturaleza que el tipo penal exige ya que aún cuando sea una actividad natural del menor no necesariamente sexual si es sexualizado por un tercero podría ser señalado de este delito pero para eso debe acreditarse esas actitudes cosa que como hemos dicho con anterioridad no pasa ahora acá quiero hacer un paréntesis y hablar sobre dos temas relevantes la fuente de la que Arturo obtuvo la imagen el permiso que según el tébano se necesita de la universidad acreditando grado académico no hay una respuesta clara de la fuente original de la foto pero en el último space que tuvo contra el comal del norte Arturo después de mucha insistencia admitiría que posiblemente sacó una captura de pantalla de algún sitio de internet y esta narrativa se apega a lo dicho por el comal del norte que esta captura muy posiblemente la haya sacado desde 4chan de una u otra forma mientras que no se haya sacado de un sitio pornográfico no debe haber problemas por otro lado cuando me asesoré con los abogados sobre el permiso del tébano me dijeron que una universidad es una autoridad administrativa y se iban más por la conjetura siguiente el permiso es para la utilización física del material como pasa acá en México con una persona que quiere acceder a material de mucha antigüedad en este caso los acervos por ejemplo en México tenemos muchos acervos o archivos documentales uno de ellos es el el archivo histórico del Banco de México en este necesitas cumplir ciertos requisitos para poder entrar como sacar cita llenar un formato de consulta donde des los datos del documento e incluso utilizar guantes a la hora de manipular el documento el caso es son requisitos propios de la institución no de una autoridad judicial en el caso mexicano sobre el permiso no se puede dar una conclusión por la falta de información de hecho hasta ahora no se aclara su existencia ni siquiera que institución lo expide y es cuando me señalaron que posiblemente parte de la confusión o un teléfono descompuesto y ahí me di cuenta que en este tiempo se habla de tres permisos el dado por la universidad mencionado por Tebano que como dije con anterioridad posiblemente funcione como un acervo un permiso que menciona al Eroxtar uno que mencionaré más adelante en el caso del permiso de al Eroxtar ni siquiera se habla con claridad sobre qué permiso es el necesario por lo tanto si nos guiamos por sus palabras caeríamos en un error esta narrativa no solo fue impulsada por él sino por muchas otras personas como Ken o el propio Jerry se menciona sobre un permiso especial pero nadie de los que lo menciona da el nombre o incluso ante que autoridad se solicita dicho permiso por lo tanto están avalando un permiso del que carecemos una descripción básica como puede ser autoridad requisitos o fundamento jurídico quiero decirle algo a Doom desde hace rato pero también mira Doom lo de la imagen de la niña es que ahí sí está ahí sí tú sí cometiste un delito muy grave a ver está Solaris oye aquí o este estudias derecho Ale no es que mira es que mira para para publicar imágenes de nudismo y encima nudismo de menores necesitas un permiso especial que te lo da la esta onda de cultura y arte mexicana no me acuerdo se tomó en cuenta que existe un museo digital del FKK o sea del naturismo se acuerdan que el tebano mencionó la siguiente revista ya la revista se llama Duche Leibesuch ya bueno en este sitio podemos ver distintos números de la misma aunque no específicamente el número del material histórico como era de esperarse otros números tienen igualmente desnudos de menores ¿por qué será que un sitio como este es de fácil acceso? aparentemente este material no es pornográfico ni en México ni en Alemania ¿cómo lo sé? principalmente porque este sitio fue revisado por el gobierno alemán en 2011 y 2019 ya que fue denunciado por supuesta pornografía el proceso sobreselló esto significa que aun cuando no llegaron al fondo del asunto se decidió archivarlo hay muchas razones para que esto ocurra puede ser por ejemplo que el delito que se esté investigando sea inexistente que no haya indicios de que se haya cometido o falta de pruebas el sobreseimiento puede ser de manera temporal o definitiva en este caso no sabemos en cuál cayeron pero lo que sí sabemos es que el sitio sigue siendo totalmente accesible igualmente porque ellos se amparan bajo el argumento de que su ley tiene como porno fiatil si un niño tiene una pose antinatural para mostrar genitales o sea cuando es de tinte erótico o sexual cosa que en esta situación no sucede también mencionan un caso número de expediente 1 ss 632 78 extracto con sus definiciones jurídicas de lo bueno y lo malo los fundamentos de la sentencia trazan una línea divisoria entre la representación permitida de niños desnudos como en las numerosas revistas nudistas y la prohibida no toda representación del cuerpo desnudo es pornográfica aunque muestre claramente los genitales sin embargo las fotos de desnudos son pornográficas si se reducen a la estimulación sexual es el caso por ejemplo de una fotografía que se caracteriza por poses o posturas provocativas y características sexuales acentuadas de forma obscena para terminar me dijeron que con todo lo que tenemos a mano aparentemente no hablamos de pornografía sino de un documento histórico que fue utilizado de manera irresponsable inapropiada poco profesional y poco ética pero en la opinión técnica de estos abogados o sea sin denuncia sin investigación ministerial únicamente con las pruebas que tenemos del caso ellos me indicaron que no se puede sacar la conclusión de que él las retuvo o difundió con ánimos o fines lascivos acá les mencioné que Arturo modificó la conversación me dijeron que en estos casos siempre es posible que la conversación hayan sufrido más ediciones o recortes sin embargo de nuevo únicamente guiándose por las capturas y la foto se demuestra que sigue siendo parte del mismo chat y que aparentemente al igual que la anterior no tiene ni tuvo fines sexuales pero la edición posterior obviamente convierte esto en una situación sospechosa de esta manera me indicaron que la posesión de este material o difusión del mismo al no cumplir con los elementos subjetivos específicos de la conducta al momento de realizarse y como se trata específicamente de material documental no se puede asegurar la comisión del delito y que de hecho de denunciarse lo más probable es que no llegaría a nada puesto que la conducta es insuficiente y que el material repito propiamente no podría ser llamado pornografía esto al igual que el caso de los cuadros blancos podría cambiar si se llevara a cabo una investigación ministerial como debe ser pues es muy sospechoso que Arturo edite esta conversación sobre la supuesta corrupción de menores los abogados fueron claros respecto a que el tipo penal dice explícitamente que deben ser o material pornográfico o material nocivo para el menor y en este caso es difícil hablar de pornografía al no tratarse de lo que compartió Arturo no podría ser catalogado como pornográfico igual no se puede acreditar su lascividad al momento de compartirlo todo este caso es una gran área gris pero bajo una correcta argumentación se podría llevar la discusión a contenido nocivo aunque no específicamente por el material histórico sino más bien por la radicalización a los menores acá aparece el tercer permiso que según la gente se necesitaba es el señalado en el artículo en pantalla pero este permiso solo surte efecto para material que se podría considerar pornográfico o nocivo de nuevo no estamos en frente de ninguno de los dos escenarios en el caso de las fotos esto tiene que ver con la exacta aplicación de la ley penal un principio constitucional avalado por jurisprudencia expedida por la suprema corte de justicia de la nación la cual exige el correcto cumplimiento de la norma atendiendo tanto al caso como a lo expresado en la codificación sin embargo la discusión acá no acaba al estar editados los chats por minúscula que sea la edición dan a entender que Arturo voluntariamente y con un afán de ocultar algo es que decidió realizar esta acción y efectivamente así fue este usuario tiene relación con Dumentío él dice que al darse cuenta de que la captura está editada le cuestionó a Arturo esto y él le contestó que tenía miedo de que en algún futuro esas fotos se vuelvan ilegales y se pueda meter en problemas dejaré la conversación completa más lo editado por Dumentío de esta manera tendrán contexto de lo que se cree o se supone es la conversación completa se desconoce en este intercambio si hubo o no menores de edad dentro de la misma aunque se intuye que si los hubo por testimonios usuario no usuario en un mundo paralelo usuario emoticono usuario es sureña y las sureñas son tosudas y toscas de carácter aunque a veces si se pasan Dumentío me sigue pareciendo extraño que esta imagen es probablemente real adjunta foto usuario ya de om no te pases tampoco usuario gracias por recordarme a inentendible Dumentío es que es lo más probable usuario postea foto usuario yo ya estoy fuerte y mamada es un hecho angie strong Dumentío ustedes no lo sabían no los nazis le entraban mucho al nudismo usuario eváculo usuario no sabía eso usuario por el culto al cuerpo en plan griego Dumentío si usuario me lo imaginé Dumentío habían muchas zonas nudistas en el rage usuario uff el cuerpo humano es hermoso Dumentío adjunta foto usuario por ahí debe de haber una foto perdida de Hitler desnudo Dumentío el punto era dejar de ver el desnudo de forma morbosa usuario le responde al anterior usuario no adumentío a ver usuario cualquier cosa que tenga que ver con nazis mamados agarrándose a putazos con judíos es digno de verse Dumentío hasta los menores lo hacían a ver si no me acusan de algo adjunta foto del material histórico 1.0 usuario Dune out of context usuario no 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 todo mal Dumentío jajajajaja usuario oh no usuario don canceladísimo usuario es extraño y sonará idiota pero desde que dejé la masturbación como que aprecia más la figura femenina suena contradictorio pero es algo que no me explico Dumentío normal la puedes ver sin ponerte como un simio eso de ser mojigato con el cuerpo es muy de semitas nos lo trajo al cristianismo por eso usan burkas por mojigatos porque son unos simios que no pueden ver el cuerpo de una mujer sin querer violarla sin el burka su sociedad colapsa usuario es natural después en la entrevista hecha por valentine es cuando saldría la siguiente captura Arturo en un principio negaría esta parte de la conversación luego diría que si pasó pero que no con la foto al final creo que es obvio que la mitomanía de Arturo salió a relucir pero bueno es la siguiente usuario ahora el dumposting dirá eres igual de depravado que nosotros Dumentío los pervertidos nazis adjunta el segundo material histórico en conclusión las fotos aún cuando detrás tienen un contexto turbio bajo leyes alemanas no son consideradas CP tal es el caso que imágenes de la misma revista son accesibles públicamente esto igualmente es aplicable en la norma mexicana Arturo editó la conversación lo que deja un carácter sospechoso a la situación sin embargo no hay evidencia que acredite una situación sexual alrededor de esas fotografías pero deja en cuestionamiento si la conversación está completa y si posiblemente haya más materiales históricos son fotos documentales esto es lo que tenemos en la mesa el escenario puede cambiar con el tiempo ese mismo mes en febrero Jerry haría un stream hablando de un comic jury de oveja donde dibujaba la relación entre una menor de edad y una adulta tachando a la oveja como un pedófilo en marzo resonó el nombre Strontius un seguidor de Doom que quería exponer datos privados de Jerry técnicamente difundió el doxeo que ya le habían hecho en el pasado agregando el desagradable detalle que dieron con datos de su familia Jerry culparía a Dumentío de las posibles consecuencias de este doxeo Arturo le daría bloc a Strontius y publicaría un mensaje o llamamiento para que dejen de lado a terceros que no estaban involucrados en el tema esto fue después de un poco de insistencia igual esto fue motivo de FUNA porque al parecer según Jerry ellos eran amigos por varias interacciones en abril Majoregamola haría públicas capturas de pantalla de diversidad de años del nuevo servidor de Dumentío para serles sinceros estas capturas por los años de los que provienen son predecibles se resumen en una que otra propaganda de los alemanes felices Arturo y sus seguidores defendiendo a Esquizo entre otras cosas lo más grave a mi parecer fue el hecho de que en ese servidor se buscaba tirar vídeos como el de quien es oveja de tonal del sol solo por hablar de Arturo y su círculo un acto totalmente cobarde Arturo se escudó diciendo que tonal del sol puso como miniatura un doxeo pero seamos sinceros esa madre es Vox Populi no puedes decir que es un doxeo si literalmente es un puto meme el siguiente mes sería bastante más movido primeramente un usuario llamado Alan Cagada haría un hilo exponiendo a Bachatota una amiga cercana de Jerry y bastante conocida en el círculo la acusación más grave es que dibujó Skat Yeroguru de mi pequeño Pony que su mejor amiga tenía en un sitio pueblo Stax Lolicon y Porn hacía ntil y que era cleptómana acá sí el Jerry fue un hipócrita porque si fuera oveja o Arturo ahí lo verías diciendo ¿cómo vas a tener amigos tan enfermos? ¿cómo vas a dibujar Skat Yeroguru? pero no fueron solo 15 segundos de ella ridiculizando la situación por otro lado Jerry acusó a Alan de ser un lamebotas de Dumentío el Dumposting empezó a utilizar una interacción de Abril entre Alan y Dumentío para decir que son amigos cuando literalmente solo fue una interacción Arturo salió a decir que ni lo conoce pero no fue suficiente para que no lo siguieran atacando por otro lado en estos meses empezó la cacería de Valentine así a la Ken Pandilla F salió a hablar de un chat privado dando certeza de las capturas en las que supuestamente Ken por celos quería doxear a F y a Laxte claro está Ken no se ha pronunciado luego Besania filtraría unos audios en los que Ken admitiría tener conocimiento del grumeo de Girli así a un usuario menor de edad en el que aparte le era infiel a su esposo y amigo del propio Ken y me entero de más y más cosas y más cosas y más cosas que se salen de mis manos que son cosas que yo no hice pero me van a achacar a mí o que me van a meter a mí o que me van a fabricar a mí por ejemplo y no le digas por favor ahorita está Girli no sé qué onda creo que dice que tiene una relación con otra persona que no es este güey pues su esposo y con eso que me dijeron de red pues estoy muy no sé como muy ansioso o muy de nervios porque si en cualquier momento sale eso me van a echar la culpa a mí me van a decir que yo la defendí y no solo eso bueno es que no sé o sea a lo mejor van a decir que yo que tengo que ver pero se me imagina que también va a venir este este güey y me va a reclamar porque va a decir tú sabías y no me dijiste poco a poco la reputación de los miembros de la que en pandilla fue cayendo pero el que peor quedó fue Plutonic que al final lo acusaron hasta de sepero acá conocimos un grupo la FMO grupo liderado en primera instancia por Nifty y Negabeja aunque Nifty optaría por salirse del grupo por cosas de su vida fuera de internet ellos se dedicaban a hacerle contra al Doom Posting o algo así el caso es que tenían cierta afinidad con Doom a su vez Valentine le haría una entrevista a Domen Tío el 6 de junio de 2024 Wara haría una Space en Twitter en este se hablarían de muchas cosas pero de manera interesante y sorpresiva Dieter miembro de la Noid pandilla estuvo dentro de la llamada en esta llamada Arturo diría que aproximadamente desde hace un año tendría acercamiento con Nanika Noid y Dieter inclusive tiene grabado sus testimonios respecto al servidor de los cuadros blancos en esta llamada igual diría que obviamente todos odiaban a Domen Tío pero también sorpresivamente todos dentro de su pandilla se odiaban sobre todo los más relevantes Noid y Nanika también Dieter dijo que Noid si tenía contacto con Jerry y que de no eliminar sus cuentas probablemente lo seguiría teniendo obviamente todos estos son testimonios hola 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 oh Dieter cuánto tiempo qué tal a ver voy a explicar algo de lo de lo que dijiste sobre Noid de que si es conocido no era conocido no se lo dijo Noid o sea voy a explicar eso sobre lo de Noid de por qué hay gente que lo topa o gente que no lo topa la gente o sea Noid tuvo más contacto con la gente que estaba en Discord en el servidor de Zepdan que estaba estaba hay gente como Plutonic Valentine y señor Wicho por eso es que yo creo que Noid tuvo más contacto igual con ellos más directo con la gente del Doom Posting de Facebook no tuvo nada de contacto por eso es que nadie lo topa o sea creo que ahí era el donde había más gente del Doom Posting ahí en el de Facebook sobre que Noid actúa sobre las sombras eso igual es falso porque yo creo que ni siquiera tenía la intención de actuar o sobre bajo las sombras o algo así simplemente él hacía sus hilos y los ponía en Twitter o sea yo creo que por ejemplo ese hilo donde que hizo sobre la río Pandilla ejemplifica bastante lo que estoy diciendo de que Noid no trabajaba bajo las sombras de hecho como yo le he dicho varias veces a Guara hay capturas donde Noid está interactuando no solamente con el Jerry sino también con la que en Pandilla una pregunta Dieter y que hay de la cuenta de Laisha Coronado que usaba Noid en el grupo Tengo entendido que no usaba una cuenta así pero igual había una cuenta falsa que era era manejada por una amiga de Elisa Bersal ok porque de hecho de hecho esta amiga de Elisa Bersal tenía varias cuentas falsas en el Doom Posting que fue de eso de hecho fue como pasó lo de la sobre lo de Devani ah sí el video de Devani básicamente tú me habías contado que buen veis la puta madre hola no interrumpas luego va a ser tu turno te voy a silenciar zorra zorra aprende a respetar turnos puta bueno de hecho ese bait que hizo que cuentas que hizo Elisa Bersal creo si trajo repercusiones porque eso trajo a ruina al final se armó un quilombazo pues sí o sea creo que es lo obvio pero como te digo o sea había esta tipa tiene varias cuentas falsas es lo que te digo o sea eso es por lo que yo por lo que yo entendí de lo que me estuve comunicando con ellos ok eso eso de que Noi trabajaba bajo las sombras yo creo que eso es totalmente falso o sea por las capturas que yo he visto he visto que hasta ese tal ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este tipo? Eduardo Eduardo creo que se llama no este Eduardo el este que era amigo de migajas o sea no estoy hablando de Eduardo ese güey ya no el le ándale ese Ed yo he visto que Ed le citó un tweet a Noi y fue es un tweet que el Dune mismo lo retitió o sea le dio RT mira Dieter aunque nos llevemos mal yo sí que le reconozco una cosa o sea Noi si no trabajaba bajo las sombras a quien trabajaba bajo las sombras el resto del grupo este porque Noit si actuaba ante el público, de hecho por eso en el grupo este del Doom Posting de Discord todos sabían de que Noit se hablaba con el Jerry, que era su informante que hizo lo de la de junio, etc de hecho tengo clips directos del Ken donde lo mencionan y esos son directos de desde lo que pasó con los servidores del Doom, o sea son clips donde mencionan a Noit directamente que estaba involucrado y te digo son o sea son clips que tengo yo ahí como pruebas que de que efectivamente Noit no trabajaba con los hombres porque me parece como que algo tonto de hecho cuando te acuerdas cuando fundó hasta el lado 13 le dio RT hasta Soul o sea, si me acuerdo de eso hubo demasiado desastre hasta tú mismo lo llegaste a mencionar cuando hiciste el directo con Ruina o sea como que es yo solamente digo que como que es medio tonto decir que Noit trabajaba bajo las sombras otra cosa es que los Doom Poster Normis como podríamos decirle digan que no conocen a Noit una estupidez así actualmente están tratando de negar la colaboración que tuvo Noit con el Jerry cuando seamos honestos si Noit Jerry no hubiese sido siquiera tan influyente como ahora porque yo vi con el Wave Machine que el tipo cuando hizo la funa esta de junio tenía apenas 3.000 y eso fue lo que lo hizo explotar a 15.000 cuando Noit le dio el server ese No, mira, yo me acuerdo yo me acuerdo que me vacunaron a Noit en octubre de 2023 y también te estaban diciendo en un posting ah, este es un Doom Tard de mierda que está no sé imagínate ¿Puedo tomar la palabra este Guara? Claro, es tu turno de hablar Vale, ok se viene lo bueno este no fue Noit precisamente la persona que le dio el server al Jerry y aquí viene la sorpresa ya que aquí está Dieter presente creo oportuno yo aclarar una cosa aclarar una cosa que yo me estuve guardando porque en el pasado yo no le vi utilidad a decirlo simplemente la gente iba a distorsionarlo no iba a entenderlo pero como ya se han desarrollado las cosas creo que ya la gente lo va a entender más yo aquí Dieter presente pues yo lo conozco de hecho ya llevo más o menos casi un año tratándome con él y no solo con él también me he hablado con Noit con Nánica y con estos personajes ¿no? que muchos quieren bueno muchos dicen que son que los villanos del arco lo que sea vale es más yo estaba tan enterado de todo esto que la misma Nánica me dio su testimonio me dio su testimonio y me aclaró más o menos cómo es que pasó todo eso del server cómo es que se llevó a cabo me admitió bueno me admitieron que efectivamente lo hicieron para joderme que lo hicieron porque porque les caigo mal pero que pues igualmente que llegó demasiado lejos y que al menos esta Nánica me dice que pues lo del CP pues se lo inventó el Yerri ¿no? pues yo le tomo la palabra total me dio su palabra de que pues obviamente ellos nunca vieron nada de CP y lo hicieron muy amablemente porque pues simplemente yo me acerqué y los traté los traté amablemente ¿no? los traté como humanos a pesar de todas las cosas que estaban diciendo de ellos en ese momento para ese momento creo que había salido este video de Agus el Domador este muchacho ¿no? y y los estaba pintando como super villanos tal y tal que eran unos monstruos que que son la gente que doxieron a Calcifer etcétera etcétera y pues yo dije mira ¿sabes qué? quiero demostrar que he cambiado así que pues simplemente quiero dialogar tranquilamente si es que hicieron o no hicieron quiero que me expliquen por qué lo hicieron ¿no? y nada eso es lo que hice yo por medio de contactos traté de llegar con ellos llegué con ellos dialogué tranquilamente y por lo menos me hicieron el favor de aclararme la situación yo ahí lo tengo grabado ¿no? cuando me explican todo y pues nada yo la verdad a esa gente les caigo mal o sea hasta la fecha aún les caigo mal yo con la persona más que nada con quien me trato es con dieta una cosa una pregunta esto que mencionó Dumentio ¿es cierto? pues sí o sea yo no le veo lo malo al final había un conflicto yo traté igual de ser un mediador ahí porque o sea como yo tú lo sabes Guara y el DUN lo sabe pues yo tampoco tenía nada que ver con el asunto o sea yo era como un mediador nada más ahí o sea si la gente después lo quiere pintar como que al final DUN estaba coluido con nosotros yo se lo dije al DUN o sea al final la gente si sacamos esto a la luz la gente se va a inventar mil historias a finales del mes el Comal del Norte y Dumentio tendrían un debate debate que se centró más en la fuente de la imagen del material histórico y donde como dije con anterioridad admitió sacarlas de internet al Eroxtar vendería a toda la Ken Pandilla brindando toda la información necesaria para saber quienes sabían y no sabían lo de Zebran los acosos y doxeos realizados en ese grupo y dejando en claro que Ken era su líder yo no tenía la posibilidad de llevar llamadas y si lo hubiera tenido créeme que muchas de las cosas que hicieron hubieran salido antes en especial lo que hizo Ken Ken sabía que Zebran era admin del Don Posting él directamente me lo llegó a decir ustedes sabían que Zebran era administrador del Don Posting que tenía una funa y lo ocultaron yo creo que no es una disculpa para mí sino es una disculpa para toda la gente que le vieron una cara de estúpido y tanto que le siguieron viendo la cara de estúpido porque este pendejo en el directo que hizo Plutonic al otro día lo seguía negando él también lo siguió negando pues mira es curioso si efectivamente lo sabía Ken lo sabía tengo entendido que Gustavo lo sabía Plutonic al fin otro que lo ha hecho lo sabía hasta Ultimix pero ¿quién es el principal? porque Ken desde ahí fue eliminar los videos o le pidió el favor aceptan para eliminar los videos de la panadería el primer video de la panadería que él me dijo se lo había ido a publicar eso Ken te lo dijo a ti es que fíjate que es lo que se me es lo que se me hacía curioso porque cuando pasó el directo de Ruina yo por un momento creí que pues Ken también iba a soltarlo pero pues no pasó y cuando traté de buscar mensajes para ver si porque efectivamente Ken lo sabía no encontré nada entonces me quedé como de ah verga el güey de cierta forma evitó hablarlo en el grupo para que así no hubiera pruebas que lo inculparan porque incluso todos los mensajes de sus grupos de twitter ahorita los borró todos sin excepción a principios de julio Jerry negaría que tuvo contacto con Noid diciendo que no lo conoce afirmó que la persona que le brindó la información de los cuadros blancos no quería ser conocida que él tomó las capturas y que en sí Noid para él no era nadie a los dos días dijo que sí lo conocía pero que no se acordaba de él Zedan volvería para vender a Plutonic y a toda la quempandilla por supuesto terminó por confirmar que ellos actuaban como un grupo organizado de acoso pues malas noticias para ti tengo todos los chats capturados en video y no solo eso Plutonic como te dije te conozco desde hace mucho tiempo y tengo cosas para echarte en cara ya que tú antes en tus antiguas cuentas solías decir barbaridades como estas tengo hasta el chat con Ken capturado y ese chat es una joya el Ken me pasaba todas las conversaciones que tenía con otros youtubers todos los boxeos y jodas que planeaba el Ken están en ese chat que por cierto el Ken en su última aparición en directo mintió sobre mí y anteriormente estuvo tirándome un chingo de mierda hacia mí así que voy a mostrar algo de él últimamente la gente estaba dando la idea de que el Ken nosotros le incitábamos a ser pendejadas y que el pobre Ken es una víctima bueno esto no podría estar más equivocado nosotros sí éramos un grupito organizado y el Ken era el líder y era el que mandaba y por si no me creen escúchenlo del mismo Ken como nos mandaba a joder gente por cierto siguen jodiendo al fantasma no como se llama el otro el que todos insultan que es que es que antiprogress el Paco 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 que bueno que bueno se lo merece siguen insultándolo no es que dice un bato oye tú eres amigo de CandleRide dile que que Paco no tiene que ver el asunto era conmigo perdonen a Paco no 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 violen a Paco todavía violen porque esa perra estaba en los comentarios diciendo como que el Ken es un ardido me fue a reclamar a mí no no con que soy ardido bueno entonces como soy ardido que sigan violando al Paco que bien está bueno está bueno igual eso no nos quita la culpa a nosotros que de pendejos íbamos y le hacíamos caso pero como daño colateral salió una captura de una conversación que Ken había mantenido con Jerry sobre un posible doxeo que sufriría a oveja la captura no sabemos si es real en caso de serlo demostraría conocimiento previo de un doxeo de parte de Jerry aunque digan que Jerry le advirtió a Dumentio meterse en esos temas yo lo dudaría pero bueno los Dumposters salieron a acusar a Emila estudiosa de ser Dumpard persona que literalmente al parecer no tenía relación con Dumentio más que mejorar la captura de pantalla y cuestionar a Jerry sobre el tema el grupo de Facebook se lució diciendo que Dumentio ya encontró una nueva esclava que Arturo ya la grumeó y que posiblemente no sea trans todo por cuestionar al Jerry luego Jerry estuvo negando de plano la legitimidad de la captura gracias a un supuesto ingeniero cuando el usuario hizo la prueba en una imagen previamente editada para mejorar la calidad y el material original como dije sale del video de Serdan volvería a Eter después de que una cuenta falsa usurpando su identidad dijo que iba a hablar mierda de Arturo no loco yo nunca no fuera de personaje yo estaba loco era puto era puto personaje de los Simpsons loco todo flanderizado aparte que iba a conseguir el otro tipo va a hablar y se va a notar que no es mi voz aunque nadie se acuerda de mi voz porque Haru se encargó de volver los burros funables en los media wean loco toda la puta hora de que ay que pasó y todo que pendejo no soy yo yo que es esta mierda seguramente nadie se acuerda mi puta voz loco va a hablar el mongolito ahí lo que sea loco y se van a creer loco no sé es bastante retrasado cada vez que me pongo a pensar loco digo por qué esto traería como consecuencia un directo donde al estar en el mismo directo la hiena blanca y Arturo la hiena desmintió la supuesta denuncia que él le realizó a Arturo comentar algo de lo que me acabo de acordar bueno hace rato me acordé este me dijeron que en un directo este dumentio dijo que yo lo demandé y que tiene mis datos como estuvo ese pedo llamando chau no güey lo que pasa es que a mí me mintieron con eso también ¿quién fue? este la neta no me acuerdo ¿te seguro fue? no mames si ustedes saben quién dijo esa pendejadota porque creo que sé con qué intención lo hicieron de hecho pues yo igual pues no procedí de nada porque pues yo dije mira pues si te acuerdas bien me querían entre comillas demandar por negar el COVID una cosa así nada que ver y pues obviamente eso no iba a proceder y luego me dijeron fue ah fue la llena blanca y pues bueno yo te digo la neta yo no le pensé mucho yo no le dudé mucho porque la verdad pues tú sabes que yo tenía riña contigo ¿no? tenía porque pues ahorita ya me vale más bien sí 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 más bien como tú como ahí tú me tirabas y ya había ya pasado un buen rato así pues yo yo no la dudé mucho la verdad no la pensé mucho no me importó se la creyó pero es que se me hace una mamada porque o sea yo por qué te podría demandar yo literal no encuentro una sola cosa en la que se te podría demandar bueno que en primer lugar era una mamada porque pues me habían enviado una demanda de que disque por negar el COVID ¿no? que es como bueno anda tú a saber si eso va a proceder ah chingas este ah chingas ¿a poco eso se puede? no no o sea es sarcasmo obviamente que no obviamente que no va a proceder algo así es que tú dije bueno es que lo que habías comentado era que te había llegado que con los datos de la persona que tú la tenías me llegó we así una lista una lista de personas me acuerdo era un este que disque un como un cese y desista un cese y desista y yo así de a chinga ¿y por qué? que porque según este yo había este estado negando la pandemia o algo así y yo dije esta mamá ¿qué? y pues yo simplemente lo hablé ahí con la autoridad que me había enviado que no sé qué esto qué o sea pues simplemente me decían de que no pues que este que si te acercas a ellos que pues van a poner un cese y desista y yo pues es que yo ni sé dónde vive esta gente no sé qué o sea qué pedo ¿no? yo se me quedé bien confundido por eso y luego ahí me tiraron el chisme de ah fue la llena blanca y como tú eras de los que me jodían en ese entonces pues yo dije pues no la pensé mucho no la dudé la verdad pero en ese entonces fue 2022 yo no hablaba de ti de modo no pero ya llevabas unos años atrás oye oye sí pero pero bueno ya como sea oye oye Arturo daría por zanjado el tema y dejó abierta la posibilidad de que se arreglen totalmente que ellos se disculpen y luego yo ¿no? este pero nada o sea simplemente es es este digo no sé si van a ir a escuchar esto o si les importe o o si me lo tomen a bien o no sé ¿no? pero pues nada o sea de corazón o sea a David Pineda y a Eter pues yo les ofrezco una disculpa de corazón porque pues no no fue una actitud este ni madura ni ni acorde a la situación este salió totalmente de proporción porque nuevamente tendríamos nosotros nuestras diferencias y podremos seguir teniéndolas ¿no? o sea pero creo que no 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 era no eran las formas ¿no? o sea digo o sea a Eter le pude haber o sea ya parece entonces ya estaba lo de las hienas futanari y todo eso y bien fácil me pude haber agarrado de ahí ¿no? o sea o de oveja decirle free fire y ya se chingó ¿no? o sea cosas ad hoc ¿no? o sea cosas de ah pues tú también te estás pasando de verga ¿no? o sea pero ya meterme con la familia ya meterme con un suceso que afecta a familiares ya meterme con un con algo que que pues es más delicado ¿no? que en su momento yo dije no pues es que si ellos se me están pasando de verga pues yo también me voy a pasar de verga ¿no? o sea ¿cuál es el problema? pero pues ya viendo hacia atrás pues digo no güey o sea no o sea a lo mejor en su momento yo lo veía como una buena idea o como como algo justo ¿no? pero la realidad es que no no es justo ¿no? o sea no es justo no era no eran las formas y y nuevamente o sea no es justificable de ninguna forma independientemente de si incluso si ellos se hubieran metido con algo con algo sensible ¿no? o sea incluso si ellos se hubieran metido con mis familiares o con cualquier cosa pues tampoco ¿no? o sea no 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 el que el otro lo haga no no justifica ¿no? que 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 hay que seguirle ¿no? Tiempo después volvería F hablando de toda la polémica y acoso que sufrió realmente simplemente les tiró mierda a todos pero lo interesante es que provocó la caída de la FMO pues en un directo pusieron una foto de su vivienda sacada de Google Maps que fue posteada en su tiempo en el Doom Posting posteriormente se supo que en ese grupo se buscaba el doxeo de algunos usuarios y se pidió el detonal del sol varios miembros después de lo de Fanta se desligaron de FMO diciendo que no estaban de acuerdo con las acciones de Nega Oveja Arturo daría ciertos comentarios unos se indignaron porque supuestamente comparaba la porno y a Infil con la pornografía mal cuando realmente en el contexto de la conversación condena ambas otros le recriminaban por supuestamente no aceptar su responsabilidad al ver el H de mirarle la carita y echarle la culpa a su adicción que en ese tiempo era el porno entonces bueno yo quiero preguntar aquí todos están en contra de la pornografía por lo visto ¿no? no de la 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 pero ¿por qué pero o sea por qué de uno pero y no del otro también ¿no? si están diciendo porque a ver veterano que preguntan tan estúpida uno te conlleva a ser algo ilegal y la a ver está comparando porno de menores con porno de adultas primero calmado calmado ¿no? pero yo te estoy diciendo hay pornografía que no es pedófila ¿no? pero que también tiene cosas muy cuestionables no, no es que te iba a decir hay pornografía que hace apología a la a la uve y eso también está mal me parece a mí es mi punto de vista que hace como una como una dramatización de una uve hacia una mujer o hacia un hombre y eso está mal oigan pero una pornografía normal no va a causar lo mismo de que quieras buscar más y que eventualmente tú quieras buscar otro ¿no? pero es que una cosa una pornografía normal y pues veas una cosa y después quieras ver un trío y después quieras ver otra cosa a otra cosa es que te guste pornografía turbia de colegialas y yo que sé y lo licón y me parece que es muy distinto para mí es una adicción y tiene oiga no se estuvo desviando por favor tengo una pregunta tengo una pregunta ¿este space es sobre el porno o es sobre el porno? y no y Dumentio es sobre Dumentio de lo que se quiere hablar ya se desviaron mucho ya se desviaron mucho ya se desviaron demasiado es bastante es mucho el tema que íbamos a discutir y yo quiero aclarar algo ok Doom a mi hijo que eso conlleva o sea si tú consumes este contenido puede llegar a ser algo o si vamos a cambiar es muy claro ajá pero quiero dar un quiero decir algo Doom tú después en un video dijiste que es normal que hombres se sientan traídos a chicas de 16 luego pasó lo de tu server donde pasabas niñas en años menores descubiertas un poco también está lo de esquizo que lo está defendiendo y culpando a la menor funaron a Osio porque en su cuenta NSFW dibujó varias ilustraciones relacionadas al lolicón y al shotacón Osio fue sincero y dijo que en efecto los realizó por necesidad económica por ahora eso sería todo y bueno eso sería todo por el video de hoy se despide su ave favorita el pato cuac deciden mudarse juntos oveja Osio y Arturo olvidan los contrapuntos como niños ven el futuro pobres almas desgraciadas no se dieron cuenta del engaño ahora están destinados recibirían el mayor daño Osio y Arturo no se harán